¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Esto es una encerrona! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Perdonadme porque esto ha sido una encerrona! Escúchame todavía, me queda un poquito de mano aquí, ¿eh? Buenos días a todos, bienvenidos a Tiene Arreglo, ¡Qué gusto poder decir eso! La verdad, qué contenta y qué feliz estoy de volver a estar con todos vosotros, sobre todo porque no hay nada como la salud. Y uno lo valora cuando la pierde, ¿no? Es verdad que todos los días nos hacemos esa reflexión cuando conocemos a muchas personas que desgraciadamente no la tienen. Pero de verdad, yo vengo especialmente sensible por eso. Gracias por estar aquí, gracias por empezar con nosotros un nuevo año. Y os voy a presentar ya, sobre todas las cosas, a los seis expertos. Hoy tengo un experto maravilloso que ha estado haciéndome un favor muy grande, un torero, un torero, y estoy muy contenta, que se llama Enrique Romero. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Mira, mira! ¡A ver, a ver! Bueno, bueno, quería demostrarle que estaba intentando aprender la mitad del otorero que es él. Bueno, tú has venido de figura total, con la saquetilla, la hombrera, no he quedado... Ayúdame a presentar a los siguientes expertos. No, que mi hermana me da corte. Bueno, hoy estamos en familia. Nicolás Díaz Buso, experto en comunicación y productor de este programa. Ana Romero, periodista. Buenos días. Enrique Romero, periodista. Mi psicólogo de cabecera, José Luis Ramos. María Dolores López, abogada. Y Germán Nava, fisioterapeuta y abogada. Os voy a decir una cosa. Yo este año, los propósitos de todos los años, ¿eh? Yo he empezado el año con mis propósitos. Salud, gimnasio, inglés, ¿eh? Where are you from? Y luego, intentad aguantar con tacones, aunque sea un poquito. Porque, hombre, sobre todo, porque vosotros merecéis que yo por lo menos mida dos centímetros más, ¿no? Lo voy a intentar. No digo yo que me aguante todo el programa, pero de penitencia, una horita. Y luego un poquito de amor, bastante amor. Bueno, producto del amor, es que yo antes de empezar el programa tengo que contar muchas cosas, que llevo días sin venir. Ha nacido producto del amor el primer, bueno, no es el primero, pero es un bebé muy esperado por este programa. Se llama Blanca. Es la niña, el bebé más guapo que yo he visto en mi vida. La hija... Mira, 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 por favor, que me la como. La hija de Enrique Gallego. Es la hija de Enrique Gallego, nuestro reportero de Cádiz y de su mujer, de Mercedes, que trabaja en el programa de Juan y Medio, dando la actualidad, ahora está de baja maternal. Pero bueno, ha nacido a las dos y media de la mañana, se llama Blanca. Mira cómo ya se está chupando la manita, Dios mío, Enrique, prepara el bolsillo. Qué bonita manera de empezar el año. Ella es Blanca y es nuestra alegría hoy. Bueno. Bueno. Vamos a empezar el programa como siempre hacemos, que es ayudándonos, ¿no? Pero ayudándonos con alegría. Mira, anoche, en el programa Pido la Palabra, escuchaba a José Chamizo, de Canal Sur, escuchaba a José Chamizo, el defensor del pueblo andaluz, y dijo una frase que no me ha dejado dormido en toda la noche. Cuando le preguntaban por la situación que estamos viviendo, por si en Andalucía se está pasando hambre, decía, mirad, en Andalucía es muy difícil pasar hambre porque los andaluces siempre hemos sido solidarios. Y digo yo, yo creo que José no tiene tiempo para ver este programa, José Chamizo, es algo que él sabe que existe, que los andaluces somos solidarios. Y dijo una cosa muy importante, dirigiéndose a la cámara, dijo, y yo me dirijo a las clases medias, a los que han vivido muy bien, que están en sus casas, ahora, sin poder pagar la luz y les da vergüenza pedir. Y yo a esas personas les invito a que pidan ayuda, que nadie pase hambre, porque los andaluces no vamos a permitir que nadie pase hambre. Así que los que ahora les dé vergüenza, porque nunca han tenido la necesidad de pedir ayuda, que no pasa nada. Que pidáis ayuda. Eso no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho José Chamizo. Por eso, este programa es como es, porque aquí no estamos pidiendo caridad. Aquí lo que estamos haciendo es ayudándonos los unos a los otros, a salir de esto. Que esto dice que va a durar mucho, Nico. Eso dicen, entonces vamos a ayudarnos y vamos a darnos la caña y vamos a ayudarnos. Y esto es el instrumento, lo hemos hecho toda la vida. Así que, eso es lo que vamos a intentar. Y lo vamos a hacer, en el primer día de hoy, nos vamos a ir a Jaén. Porque hay un chaval de 26 años que no está bloqueado y no sabe cómo pedir ayuda. Menos mal que los vecinos están al ley, como dice mi madre. Su vecina, Juaní, nos ha llamado y nos ha dicho, tenemos aquí un vecino en el barrio que tiene 26 años, que solo tenía en la vida a su madre, que murió hace un mes, y que los dos vivían en un local comercial. Vive como si, de 15 metros cuadrados, no 26, 15 metros cuadrados. Lo vais a ver ahora en el local, ¿no? Ese chaval se ha quedado solo en su madre, vivía de la paga de su madre, y ahora lo que le da, le da para ni siquiera pagar los doscientos y pico de euros, que doscientos cuarenta, que Anita siempre estaría en el local. Nosotros vamos a pediros para que este chaval, por una parte, reciba ayuda y pueda comer, porque nos pide para comer, y por otra no se sienta solo, que son unas fechas muy malas. Con Oscar se encuentra nuestra compañera Almudena Moreno. Almudena, feliz año, que como no te he visto, hija, feliz año, guapa. Feliz año, buenos días, Toñi, bienvenida otra vez a tu casa. Muchas gracias. Vamos echándote de menos. Muchas gracias. ¿Dónde te encuentras? No estamos en la casa de Oscar, ¿no? No, estamos en casa de un amigo que antes me decía, no soy rico en nada, solo en amigos. La verdad que es lo único que este chico, en este momento, en lo que él se basa, ¿no? En la cantidad de amigos que tiene. Y un amigo nos ha dejado que estemos aquí para hacer el directo porque no podíamos hacerlo en su local, en su casa. Te cuento que estoy con él, Toñi, aquí en Jaén, y te tengo que reconocer que estoy bastante emocionada, porque es un niño tan joven, que tiene tres años menos que yo, que acaba de perder a su madre y que te está hablando de esta manera como te está hablando. Yo tengo un nudito aquí que me está costando. Pero bueno, te lo voy a presentar porque a este chava hay que ayudarlo, Toñi, me lo necesita de verdad, ¿vale? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Toñi. Y ante la situación en la que estoy, pues, no sé cómo relacionar, la verdad. Mira, guapo, te voy a decir una cosa. Yo soy más vieja que tú mucho. Y no es la primera vez que me pongo delante de la cámara. Así que no te preocupes que la mitad del camino lo tenemos hecho, ¿vale? Sí, sí, gracias. Nos ha llamado Juani, que es tu vecina, porque está preocupadilla por ti y tus vecinos también. Cuéntame, ¿en qué situación estás? Pues la situación en la que estoy ahora mismo, pues, mal. Y de aquí le quiero enviar un fuerte abrazo a Juani si me está viendo, porque gracias a ella, pues, estoy delante de toda Andalucía. Y quiero pedir las gracias por eso, porque es normal, porque es que los vecinos y muchos amigos de mi madre y todo, es que estoy un poco nervioso. No te preocupes, Oscar, no te preocupes. Le tenía mucho, sobre todo a mi madre, mi madre tenía mucho cariño a los vecinos y es normal que la situación esta en la que estoy atravesando ahora mismo, pues, les duela. Y están viendo que lo estoy pasando mal sin ella y los vecinos querían mucho a mi madre, la verdad. Y les duele mucha injusticia que hemos pasado y todo, y por eso han querido llamar para ayudar. Oscar, yo sé que los vecinos te han ayudado hasta el punto que han corrido con todos los gastos del entierro de tu madre, ¿no? Sí, 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 es verdad, eso es verdad. Allá me dieron la factura y la verdad que les estoy muy agradecida a todos. De verdad que desde aquí, que si me están viendo, que muchísimas gracias por todo, de verdad que son muy buenas personas todos. Oscar, ¿qué le ha pasado a tu madre? Pues mi madre siempre ha tenido problemas respiratorios, ha tenido bronquitis amática, en épocas de alergia lo pasaba fatal. Ella no podía trabajar porque, vamos, era incapaz de ello, pero se buscaba la vida. Ella era muy activa, aunque no pudiese trabajar, pero siempre pedía a la pobrecita porque como no teníamos medios, no teníamos ingresos ni nada, pedía para comer, prestado, ayuda a amigos y amigas. Y mi madre, pues era eso, el problema que tenía que no podía trabajar, no podía depender de un trabajo y de sacar la casa adelante. Y ella estaba pendiente de cobrar su pensión de minuvalía. Ahora en enero le tocaba pasar por tribunal médico para ver si le concedían la suspensión. Pero nada, se ha quedado en el camino la pobrecita, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuál ha sido la causa del fallecimiento, Óscar? Pues fue, ha sido muerte repentina, porque siempre que va a ver que se ha morido una persona, bien días previos a antes, pues está mal, o le ingresan al hospital, o está un poco mala, pero fue de madrugada, estábamos durmiendo, se levantó a medicarse la pobrecita a las 7 de la mañana y se desplomó en el suelo ahogándose. Y no podía respirar y todo, mientras que llamé a los sanitarios, vinieron, intentaron reanimarla, pero nada. Esto ya lo había pasado una vez anterior, pero pudieron reanimarla, se salvó, pero hasta ver, se ha quedado en el camino la pobrecita. Se tiraron 50 minutos... Rani... Perdóname, perdóname. No tengo nada que perdonarte, papá. Perdóname, Toni, de verdad. No tengo nada que perdonarte, guapo. Es normal. Hace también muy poco tiempo que ha pasado. Oye. Dime, Toni, perdóname, de verdad. No hace nada, guapo. Oye. Es que no puedo hablar. Bueno, pues voy a hablar yo por ti, ¿vale? Sí. Voy a hablar yo por ti. Él y su madre eran una sola cosa y han vivido los dos juntos en donde vais a ver ahora. Tómate un poco de agua. Es un niño porque tiene 26 años y acaba de perder a su madre. Y me han dicho mis compañeros, es muy fuerte, no se va a romper. Me ha dicho Espartaco hoy. Y en el fondo es un niño. Y es normal que se rompa. Yo solo quiero deciros que él no se siente solo porque los vecinos están con él, pero que también estamos todos nosotros y tenemos que ayudarle. La pena mía, Oscar. La pena mía es que me han dicho que tienes novia, esa es la pena. Sí, sí, tengo novia, sí. Es muy buena y la verdad que ha dado todo por mí hasta ahora. No puedo tener que jadeita. Es muy buena. Se llama Noemí y de aquí si me está viendo le doy un besito. Noemí, qué suerte tienes. Yo le he pedido a los reyes uno como él. Bueno, ya con la edad que tengo, dos. No puedes ser más guapo, tío. Gracias, gracias. Yo quiero, Oscar, yo quiero que esto te sirva. Que este paso y este sacrificio que lo estás haciendo en este programa te sirva. Ahora, ¿cómo te planteas la vida? Porque claro, ¿hasta ahora cómo habéis vivido? Cuéntame cómo habéis vivido. ¿Con mi madre o sin mi madre? Con tu madre, cariño. ¿Cómo ha sido tu vida? Con mi madre, pues, desgraciadamente, dando tumbas de un lado para otro. En temas de vivienda, dando tumbas de un lado a otro. Porque claro, a no poder pagar alquiler, a no tener un sueldo permanente que te pueda permitir un alquiler o una vivienda o lo que sea, para tener que estar de un lado a otro rondando o bien comiendo lo que buenamente puede uno. Y mi madre y yo éramos un equipo. Ella me cubría la espalda de la manera que me cuidaba, traía la comida a casa, se buscaba la vida a ella. Y yo le guardaba la espalda a ella, pues, trabajando como podía, haciéndole a sus mandados, ayudándola a la hora de la casa. Claro. Yo cuando podía, trabajaba, pero ya como ya no estaba en paro, pues, también... ¿En qué has trabajado, Oscar? ¿En qué has trabajado? Pues, lo que más yo experiencia tengo es en el tema de la limpieza. Yo me he tirado cuatro o cinco años ya trabajando en la empresa de limpieza. Bueno, que vamos, yo sé hacerlo todo. ¿Y si no aprendes? Sí, sí, sí. Siempre estoy muy dispuesto a aprender. Me gusta aprender mucho y... Te has ido a la espituna, ¿no? Te has ido a un mozo de almacén. Sí, 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 todo eso. Yo creo que me veo capacitado para todo, vamos, la verdad. Hombre, yo, si fuera Luis Vuitton, te contrataba de modelo para los bolsos, vamos. No. Que salen unos niños y muy pijos y muy tontos. Para tanto, no. Porque guapo es para parar un cebarco, vaya. Me ha encantado que digas que erais un equipo de tu madre y tú. En el fondo, ¿sabes? Yo sé que ahora decirte eso, yo tengo a mis dos padres vivos, gracias a Dios. Es poco consuelo, pero yo creo que seguir siendo un equipo. Están de alguna manera, Oscar, ya verás, como tu madre te va a proteger siempre. Siempre. Yo quiero que me digas en qué podemos ayudarte, qué planes tienes de futuro, qué te gustaría que te pasara en la vida. Pues, mayormente, a corto plazo, la situación es mala, pero a corto plazo lo que más me llama la atención es conseguir un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo y poder, yo a raíz de ahí puedo hacer mi vida, pero claro, hasta ahora no he estado trabajando, he cobrado la prestación, se me agotó, mi madre también se le agotó su prestación y son todos problemas. A últimas horas ha sido todo un problema y ya se ha juntado con lo de mi madre y ya ha sido ya el remate total, la verdad. Pero claro, es que a corto plazo trabajo los primordiales. Luego ya planes de futuro hay ya bastantes. Oscar, buenos días. Tú te has acercado por la seguridad social. ¿Quién eres tú? Soy María Dolores, abogada del programa. Está muy bien porque él te está escuchando. Entonces, si no te ves... Vale. Oscar, de lo que me refería, ¿te has acercado por la seguridad social a ver si te pueden tramitar la paga de orfandad? Pues eso es lo que he estado hablando hasta ahora con la reportera, porque yo eso he escuchado gente hablar de ello, pero me han dicho, tal es la situación en la que estamos ahora mismo, no sé si te lo van a poder dar a ti o... Pero vamos a ver, la situación es lo de menos. Es que si una persona cumple los requisitos para que le den la paga de orfandad, lo normal es que la seguridad social tenga que responder y dar esa paga. ¿Depende también de lo que la madre haya cotizado? ¿Puede ser? Puede ser, pero yo creo que en el caso que están ellos y ella pendiente de una pensión que tenía de invalidez y demás, que estaba para pasar al tribunal médico, yo creo que puedes cumplir los requisitos. De todas maneras hay una solicitud que te la van a dar en cualquier dependencia de la seguridad social, tú la rellenas, la cumplimentas y aportas la documentación que ellos te soliciten y yo creo que tendrías derecho a esa paga de orfandad. Creo que sería una ayuda para empezar, porque claro, ya partiendo de tener algo, ya puedes tener un poco de más tranquilidad a la hora de buscar otro empleo. Sí, claro, eso es verdad. Lo que pasa es que por desconocimiento no sé ir a la dependencia de la seguridad social e informarme, pero ya intentaré ir, la verdad, por informarme. Hola, hola. Hola, hola. Me dicen las vecinas que necesitas que te ayudemos, que te ayuden todos los andaluces, además, te digo, sin apuro ninguno, que hoy es por ti y mañana por mí, ¿eh? Que ayer decía el defensor del pueblo, entre la clase media y la pobreza hay un día. Quiero decir que nos puede pasar a todos, nadie estamos excluidos, nadie. Hoy por ti y mañana por mí, pero además por mí, vamos, es que no es una frase hecha. O sea, entonces, lo que quiero preguntarte, yo sé que los vecinos nos han dicho que no tienes para comer. La verdad es esa, la cruda realidad es esa. Si no es por, como siempre estoy diciendo, es por vecinos, es por novias, por amigos, que es por los que me ayudan a dar de comer, o a lo mejor alguna vez me han dado un piquillo de dinero y dice, toma, compra algo para comer o que te haga falta para casa, lo que sea, pero vamos, que prácticamente, si no es sin su ayuda, es que no tengo nada de comer, vamos, es que es así. La verdad es esa. Nada es nada. Nada es nada. Yo te agradezco enormemente que nos hayas dejado entrar en tu casa, Oscar. Sí, no hay ningún problema, mujer. Sobre todo... Cáritas también me ha ayudado bastante. Mi madre iba a pedir a Cáritas también al banco de alimentos, también iba al mercado de abastos. Había un par de puestos que tenía mucha amistad con mi madre y le daban frutas, carnes y todo. Y mi madre, la pobrecita, con eso nos manteníamos, la verdad. ¿Y tú no has vuelto sobre el rastro? O sea, ¿tú no has ido a los sitios donde ibas sobre esos pasos que ha dejado tu madre? Sí, pero fui... Cuando falleció, recuerdo que fui con mi novia a pedirle la gracia a una frutería, y le ayudaba mucho. Tenía mucha amistad con mi madre. Pero claro, por parte de la mujer tampoco... No quiero pensar mal, pero por parte de la mujer a lo mejor no querría ayudarme más. A lo mejor ayudaba a mi madre porque tenía amistad con ella, pero a mí no me dejó, claro, a lo mejor decirme, mira, te voy a seguir ayudando a ti si estás solo. Pero tú hablaste... Claro, pero las cosas muchas veces dan apuro a hablarla, pero hay que hablarla. Si tú no le dices, necesito ayuda, a ti no te desvergüenza, ¿eh? La verdad que sí. No es que me avergüence, es que también me considero que soy un poco tímido, y me da también apuro decirle a la mujer, meter a la mujer en un compromiso. Porque también hay mucha gente, aparte de yo, también hay mucha gente que lo está pasando a más, y también va a pedir... En fin. Pues tú no te preocupes, porque yo hoy voy a meter a Andalucía entera en un compromiso por ti. Muchas gracias, Tania. Tú no te preocupes, porque yo no tengo vergüenza ni la he conocido nunca, ¿verdad, Nico? Eso doy fe. Eso doy fe. No he tenido vergüenza ni la he... Aquí está Enrique con los ojillos, fíjate tú que dices que a los hombres le cuesta más llorar. Aquí tengo yo a mi Enrique que lo está emocionando, Óscar. Óscar es sobre todo una buena persona. Se lo he notado. Es una gran persona. Es tímido. Yo también soy muy, muy, muy tímido, por eso te entiendo perfectamente. Y a veces tú das por hecho de que esa señora ayudaba a tu madre y a lo mejor no quiere seguir ayudándote. Y como bien te ha dicho Toñi, deberías preguntarle. Porque tu timidez a veces te lo impide, pero da el paso adelante. Sé valiente. A veces la timidez también tiene un poquito de cobardía. Yo lo asumo, lo conozco. Y tienes que dar el paso adelante. Eres una gran persona. Eres muy buena persona. Muchas gracias, Enrique. Y seguro que te van a ayudar. Todos. Y Toñi verá la que va a formar ahora. Prepárate. Hay mucha gente que necesita ayudarte. Que esa es la gran ventaja que tenemos todos. Que los andaluzos necesitamos ayudar. Oye, háblame... Háblame de tu madre, Óscar. Dime las cosas bonitas, ¿eh? Acuérdate de lo bonito. Si te veo triste, te corto, ¿eh? Las cosas bonitas. La verdad que malo no tiene nada. La verdad que yo es como todo. Yo siempre tenía mis rifirrazas con mi madre. Discusión, es normal, creo yo, ¿no? Pero luego con mi madre, hablando de mi madre, sobre todo buenísima persona, muy noble. Seguía bien con todo el mundo. La respetaba mucha gente. Y luego ya era muy trabajadora. Trabajadora en el sentido de que ella no tenía trabajo, pero era una busca vida. Siempre estaba trotando para arriba, para abajo, buscando un euro aquí, un euro allí, comida, para mantener la casa. La pobrecita ha hecho lo que ha podido. Óscar, ¿tú dormías en la parte de arriba y ella en la de abajo o no? Sí, era litera y ella dormía en la parte de abajo y yo en la de arriba, claro. Porque como no teníamos más habitación en casa, pues no íbamos a dormir en la misma cama. Y me acuerdo yo que salí, tira, la compré con mucho cariño, muy ilusionado. Cuando trabajaba para ellos, para que pudiese descansar la pobrecita abajo. Y yo arriba, vamos, para estar más cómodos los dos. Porque antes, al principio, cuando nos mudamos a ir a esa casa, teníamos una cama de matrimonio. Pero la tuvimos que tirar porque estaba ya muy vieja. Y ya le salía mi madre ciática de dormir. Mi madre también ha tenido un problema, ella que ha sido ciática. Y esa cama le salía... Le pasó factura un montón, porque estaba hecha polvo y todo. Y me acuerdo yo cuando fui a comprar esa litera que ella se puso contenta, la verdad. Ella estaba orgullosa de ti, ¿a qué sí? Iban a estar más cómodos y todo. Óscar, ¿y tu padre? Mi padre, si te digo la verdad, no lo... Desde que tengo mucho de razón, cinco o seis años tendría yo, vamos... Lo vi por primera vez y ya no lo he visto más. No sé nada, 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 absolutamente. Nada. Mi madre era madre soltera, nos tuvo a nosotros y... ¿A nosotros? Y de mi padre no sé nada, nada. ¿Sois más? Un hermano, pero vive fuera, tiene treinta y... Ahora el día trece, de esta medida, doce o trece, de esta medida cumple treinta o treinta y un años. Y mi hermano, por causa de trabajo de mi madre, lo tuvo que dejar en Tarragona con mi abuelo, porque mi madre era catalana. Y cuando se vino aquí a Jaén, mi hermano nació aquí en Jaén, tuvo que dejar a mi hermano con mi abuelo allí en Tarragona, porque no podía cuidarlo, porque en esa época trabajaba mi madre o no sé, yo todavía no había nacido. Y claro, entonces se ha criado en el entorno de mi abuelo, y no tenía mucha relación mi madre con su hijo, mi hermano. ¿Y tú tampoco? Íbamos a verlo de vez en cuando, tal y cual, pero nos hemos tirado un montón. Desde que hice la comunión de mi hermano, hasta hace seis años, nos tiramos sin verlo. Apareció aquí en Jaén creyendo que mi madre ya había muerto y que yo estaba aquí solo, y había venido mi hermano a ver lo que había pasado. Y claro, se encontró de que mi madre todavía vivía ahí, y nosotros estamos haciendo nuestra vida. Y se fue a alargar, y nos dio un número de teléfono de contacto, y ya no supimos más nada, hasta que ya fallece mi madre, que gracias a las asuntos sociales me localizaron a mi hermano, y después de comentarle todo el tema que había pasado, que había fallecido, tal y cual, pero es que no sabíamos nada de mi hermano absolutamente, y no dábamos con él por ningún lado. Y él ya sabe que tu madre ha muerto, ¿no? Sí, sí, el mismo día que falleció mi madre, se llama Juan Ramón, y dije, Juan Ramón, vas a venir al entierro de nuestra madre. Y dice, no, porque es que no puedo, porque es que a mí me da igual, es tu madre. Y vamos, es que no hizo por venir, vamos. Es que porque dice que tiene un negocio, pero que no lo podía cerrar o algo de eso. Bueno, que al final el roce hace el cariño, esa es la realidad, ¿no? Y tú a tu madre la adorabas porque estabas con ella todo el día, pero él prácticamente no la conoce, ¿no? También. Sí, la conoce, pero que vamos, que no ha tenido el cariño que yo le tengo a ella, él no la ha tenido con ella. No sé si es porque a lo mejor no se ha criado con mi madre o yo qué sé. Oscar. Pero que vamos, que mi hermana es como si no le hubiese afectado nada, le da igual, vamos. Tú no lo entiendes, ¿no, hijo? Oye, Oscar, yo me gustaría que hoy te sintieras arropado. Yo sé que tienes a tu novia y que te está ayudando a pasar por estos malos momentos, pero que quiero deciros, porque él no lo va a decir, él no lo va a decir, que debe dos meses de alquiler. Agua y luz también. Y que debe agua y luz y que, bueno, que está viviendo en 15 metros cuadrados. Que, bueno, que para él está bien, no, no, queremos ayudarle a que tenga para comer. Y me gustaría saber, no sé, cuáles son tus planes de futuro, qué te gustaría hacer, qué te gustaría conseguir. Tienes 26 años, ¿tú piensas en eso? Pues sí, tengo planes, no soy de pensar en largo plazo, yo soy de pensar en corto o medio plazo, más o menos. Pues lo primero es lo que he dicho antes, un trabajo más o menos que me ayudase a salir adelante. Lo segundo, una vivienda, porque no sé si usted habrá visto la vivienda en la que vivo, que eso es total. Son 15 metros. Y luego ya planas, pues, tengo planas de vivir con mi novia, con sacarme el canel del coche. El canel del coche también me lo estuve sacando y lo tuve que dejar porque no podía permitirme las clases. Como son muy caras y con esto del trabajo y todo, pues, lo tuve que dejar y todo. Y ahora para comer, que es lo que estamos aquí, para comer, a corto, corto plazo es para comer. Te voy a decir una cosa, como me vuelvo a llamar de usted, corto la comunicación. Por eso he dicho que, claro, al no tener para comer, mi madre lo decía, decía, si no tenemos para comer, ¿cómo vamos a tener para pagar, por ejemplo, al seguro de los muertos? Por eso cuando falleció mi madre, el día que falleció, no se me olvidará nunca, me vi solo, me vi solo con un médico, un policía local. Y entre ellos dos se apañaron para llamar al ayuntamiento a asuntos sociales para que viniesen a hacerse cargo, porque los sanitarios dijeron que ellos no se podían hacer cargo del cadáver, porque ya que estaba allí en casa, que llamase a la policía. Llamé a la policía, vino la policía y dijo que tenía que llamar, no tener seguro, pues tenía que llamar a asuntos sociales. Ya vino una mujer de asuntos sociales, se llama Ana, que se me está viendo, le dio un abrazo. Vino que tenía mucha relación con mi madre, ya vio toda la situación, junto a una amiga de mi madre, que tenía mucha relación también, Ana y Trini, las dos. Y vino la situación y tuvieron que ir a asuntos sociales, a llamar a asuntos sociales para que se hiciesen cargo del cadáver. Pero, madre mía, ese día me vi yo en un aprieto, no sabía ni caminar, vamos, porque es que, como no me había pasado nunca, pues estaba en estado de shock. Hombre, todos los que estamos aquí te entendemos perfectamente, hijo. Ninguno sabríamos que... Mira, te digo una cosa, Óscar. Yo ya me estoy dando cuenta que me estoy haciendo mayor. Primero, porque los resultados del análisis me ha dicho que tengo el colesterol por las nubes, ese es el primer dato. Y segundo, porque lo que me entran ganas de adoptarte como hijo, ¿no? Ni como novio, vamos, ya como hijo tenerte aquí a mis pechos, vamos, porque es que... De verdad, cosa más linda de tío, vaya. ¿Verdad? Yo... Sí. Oye. Yo ahora explicándotelo... Tania, ahora explicándotelo estoy todavía en estado, porque me lo estoy imaginando y es súper... Yo qué sé, para mí lo veo nada más, pero creo que para otra persona sería muy fuerte. Igual de fuerte. Pero verte en esa situación acorralado... ¿Quién sabe? ...con la policía, asunto social, ahí, la ambulancia y todo, madre mía. Si no llegas a exportar a otras personas que me sacaron adelante... Siempre hay alguien. ...guiándome, madre mía. Siempre hay alguien. Sí, fue... Bueno, pues yo quiero... Y luego el velatorio... Dime, dime, Oscar. Luego también el Ayuntamiento de Asunto Social se hacía cargo del nicho y todo, pero gracias a unas cuantas amigas míos y a la cofradía de la Amargura, que estoy vinculada a ella, si me pudieron permitir el velatorio y todo, pues todo se hizo un poquito más, en ese sentido, un poquito más ameno, pero... Madre mía. Si no llegas a por la ayuda de toda esta gente, la verdad que no lo sé. Es que hay que darle las gracias a todas las personas que... Me parece muy bien que sea tan agradecido, ¿eh? Eso dice mucho de cómo es él. Esos teléfonos, 951039114, 951039118. Hay veces que a las personas que conocemos da gusto escucharles, porque hasta con 26 años nos está dando una lección a todos. El ser humano es capaz de todo siempre. Y tiene una fuerza que muchas veces no sabe uno la fuerza que tiene hasta que no tiene la necesidad de sacarla. Y yo creo que es un poco lo que le ha pasado a Oscar. Él no sabía que iba a poder soportar tanto dolor y tanta soledad hasta que no se ha visto en esa situación. Vamos a demostrarle que no está solo, entre todos, de verdad. Mercedes está como niña con zapatos nuevos, porque me dice que tengo llamada. ¡Ah! Está emocionado, está emocionado. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Juan Andrés, de Sevilla. Juan Andrés, cuéntame, ¿a qué le dedicas? Yo soy maestro. Hablé la semana pasada contigo, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente. ¿Eres padre de cuatro, me parece? De cuatro hijos. Sí, sí, de cuatro hijos, sí. ¿Reincidente? Y bueno, sí, por tercera vez, por suerte, pero he oído a Oscar y la verdad que mi hijo pequeño tiene su misma edad y no he podido aguantarlo. Y he llamado rápidamente, porque no me gustaría que me hubiera mis hijos en esa situación, claro. Juan Andrés, ¿por qué no hablas con él? ¿Por qué no hablas con Oscar? Que yo creo que ya, yo creo que le va a hacer mucho bien que hablemos con él y que él sienta que no está solo. Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. Oscar. Oscar. Hola, Juan Andrés, hola, buenas. Hola, Oscar. Mira, tranquilo que vas a tener a todos los andaluces, aunque yo no soy andaluz, pero como si lo fuera porque vivo hace muchos años en Sevilla, vas a tener a todos los andaluces apoyándote. Tú no te preocupes que, entre todo, vamos a estar contigo para que tú salgas de esa situación. Muchísimas gracias, Juan Andrés. No, no, perdón. Gracias a ti. Gracias a ti. Sí, acuérdate de tu madre, porque mira, yo perdí a mi madre, perdón, a mi padre hace muchos años, mi madre ya te ha ayudado, y no hay un día que no me acuerde de él, y eso te va a acordar de tu madre, pero piensa que de ese cielo te va a ayudar, a través de nosotros, pero te va a ayudar, ¿vale? Así que tú tranquilo, que aquí estamos para ayudarte en lo que podamos. A mí me gustaría ayudarte mucho más de lo que voy a poder hacer, pero yo nada más que tengo un simple sueldo de maestro y no puedo más, pero bueno, en la medida de lo posible iremos entre todos haciendo que salgas adelante, ¿vale? Muchísimas gracias, Juan. No, por Dios, que no, que no me den las gracias, que no. Gracias a ti por existir y por ser una persona tan fenomenal como eres. Tan noble. Tan noble, tiene una cara de noble. Sí, le he estado viendo, ahora estoy en otra habitación, pero le estaba viendo por el televisor. Y la verdad es que sí. Y así que tranquilo, que te vamos a ayudar para que tú vayas saliendo adelante. Confían en Andalucía. Confían en Andalucía. Vale, gracias. Adiós. Juan Andrés, ¿cómo puedes ayudarle, guapo? Mira, me gustaría ayudarle en todo, ¿no? Pero tú sabes que yo soy un simple maestro y tengo un solo sueldo y mucho no puedo. Pero mira, por lo menos le voy a dar 200 euros para que comience. Pero luego yo seguiré en contacto con él si él quiere, si él quiere. Espera, 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 Juan Andrés, que no te estamos escuchando, dime. No, que digo que de momento, sabes que no puedo más, pero yo seguiré después en contacto con él si él quiere, me deja su teléfono. Y en la medida de lo posible, pues mientras pueda le seguiré ayudando. Pero bueno, por lo menos de momento que comience con esos 200 euros ahí saliendo adelante. Juan Andrés, a mí me gustaría, bueno, tú ya sabes cómo funciona esto, nosotros ahora a él le damos la lista de todas las personas y él es quien nos llama. A mí me gustaría que tú le animaras un poco a retomar algún tipo de formación y de estudio, ¿sabes? Porque... Totalmente. A mí me da mucha pena. Dime. No sé qué tipo, o sea, que ha estudiado hasta ahora, pero creo que es fundamental. Aunque la situación está muy mala laboralmente y demás, pero mientras más formación se tenga, mucho mejor. Y eso nunca debe de abandonarlo. Y le puedo poner un caso. Mira, el hijo mío, el que tiene su misma edad, él hizo una carrera, terminó, gracias a Dios, con 21 años. Estuvo tres años intentando buscar trabajo y no lo encontraba porque no lo hay. Y me dijo un día, papá, voy a hacer otra carrera. Digo, pues me parece muy bien. Y lo está haciendo. Y ahora mismo está estudiando otras carreras. Pero yo quiero seguir formando y tal. Y entonces lo que debe de hacer, porque si no hay trabajo, pues información muchísimo menos. Así que pide adelante que ya verás cómo Dios aprieta, pero no ahoga. y saldrá adelante. Y todos lo ayudaremos un poquito. Todos lo ayudaremos un poquito. Juan Andrés. Por supuesto que sí. Ojalá que pudiera adoptarlo. Ojalá. Me dime. Si pudiera adoptarlo, yo también lo adoptaría. Féjate lo que te digo. Juan Andrés. Yo no me puedo casar con él, como tú decías, pero por lo menos sería mi hijo. No, no, yo me he dado cuenta de que hoy, digo, hoy ya me he hecho mayor. Porque lo estoy viendo en la pantalla, digo, lo que me dan ganas de adoptarlo como hijo. Te lo digo de verdad. Efectivamente, efectivamente. Juan Andrés. Dime. Yo tengo este año en mano, tú lo sabes, con Baltasar. Así que yo le voy a pedir que Baltasar sea muy generoso contigo. Y que te dé salud este año. De acuerdo, muchas gracias. Y mira, que podamos seguir ayudando durante mucho tiempo a todo el que lo necesite. Porque yo, si estuviera en esa situación, también me gustaría que me ayudara. La verdad es que... Esto, esto que acabáis de ver, esto es Andalucía y esto es la solidaridad. Ya nos quedamos cortos cuando hablamos de Andalucía porque llama a mucha gente de muchos sitios para ayudar. Estamos aquí por un chaval noble que hace un mes que ha enterrado a su madre y que se ha quedado solo y que necesita tirar para adelante. Y que cuando pasen los años él diga, cuando me vi más bloqueado, tuve más ayuda que nunca. Él ha utilizado una palabra, acorralado. Cuando me vi más acorralado, llegaron los andaluces y me abrieron una puerta. Llamad, por favor, a esos dos números de teléfono durante la publicidad. A la vuelta, estamos... Bueno, a la vuelta, claro, estamos aquí. Estos dos minutos. Las 11 y 30 minutos, 31 de la mañana. El público más guapo de las dos hermanas, madre mía. Y aquí tenemos todos... Oye, que yo he vuelto buena, pero esta voz que tengo yo ahora es porque me he emocionado, he llorado y eso es lo que me pasa a mí. Nos hemos emocionado todos muchísimo con Oscar, lo vais a ver. Tiene 26 años, ahí está, mira qué guapo es. Ahí sonríe, guapo. Él no nos ha llamado porque es muy tímido, nos ha llamado su vecina, gracias a Dios. Se ha llamado su vecina porque estaba preocupada por él. Hasta ahora, bueno, nos lo ha contado él. Su madre y él eran un equipo y se buscaban la vida para vivir con lo justo, no, con lo mínimo. Con lo mínimo, porque viven en un local de 15 metros y allí hacían la vida. Él echó una horita, trabajó y le compró a su madre unas literas para que su madre pudiera descansar bien. Un buen niño y un buen hijo. Su madre había pedido una pequeña paga por minusvalía que no, todavía no se lo habían concedido y desgraciadamente no va a poder ser porque falleció. ¿Cuánto tiempo hace Oscar de esto? Pues el día 26 de diciembre le celebré la misa del mes. O sea, hace un mes y poco tiempo. Hace un mes y dos días. Tiene 26 años y se ha visto, él ha dicho la palabra acorralado. Acorralado. Y yo no sé, ¿qué significa para ti esa palabra, Oscar? Acorralado, pues al desconocer la situación tan fuerte, de repente que se te puede venir el mundo encima en cuestiones de segundos, vamos, que fue lo que pasó en cuestiones de ahora. Yo pasé de estar normal a unas cuantas horas que se me vino el mundo encima y como si se te cayese una losa de mil kilos encima, es lo mismo. Y si no tienes cuatro personas que te ayuden a levantar esa losa, pues te quedas con la losa encima. Él ha entrado dando las gracias, ha entrado dando las gracias a sus vecinas, que todas se han puesto de acuerdo para pagar el entierro de su madre. Ha entrado dando las gracias a la vecina que ha llamado, es una persona agradecida. Y ya muchísimas personas más, cofradía, gimnasio de guondo, todo, todo, es que me ha ayudado muchísima gente, vamos, muchísima gente. Es que no sé cómo agradecerlo, la verdad que es que... Pero ya lo estás haciendo, lo estás haciendo estupendamente. Me siento impotente, la verdad, es que... Oscar, soy José Luis Ramos, soy psicólogo. Buenos días. El de la melena larga. Que es mala, es más mala, ¿eh? Es que está mala. Está mala, está mala y es mala. Ya, ya, soy mala, ya soy mala, no soy mala. Está mala y es mala, las dos cosas. Es buena. Yo me imagino el día que ocurre eso con tu madre, que yo te estaba oyendo y yo creo que tú por primera vez notaste la soledad, pero la soledad absoluta. Es decir, tú habías sido abandonado por tu padre, por tu hermano y en aquel momento, aunque no fue voluntario, tu madre también te abandona. Y te quedas solito. Desde luego, ¿eh? Me quiero poner en ese momento tan dramático y no me extraña que digas que en ese momento no le sabes poner ni palabras lo que sentiste. Pero no era por la torpeza de qué hago. No, no, es que ni quién soy, ni de quién soy, ni a quién tengo. Entonces yo ya aprovecho que Toñi me ha dado la palabra para decirte que a partir de ahora que ya estás en el duelo, por lo que estás hablando, ya has arrancado el duelo, te apoyarás mucho en Noemi, porque ella va a ser la compañera que a partir de ahora va a emprender el viaje, va a estar en la misma patera hasta que vosotros queráis. Y luego, fíjate, intentaría recuperar a mi hermano, porque ya es tu hermano solo. Ya no está la madre por medio y el padre pues ya nos dejó. Y eso te vendría bien, porque quizás él también lo está esperando. Porque tienes un hermano en la vida, aunque no has tenido poco contacto con él por las circunstancias que sea, pero tienes un hermano, ¿no? Bueno, por lo mismo... Dime, dime. Hermano de sangre, yo considero a otras personas más hermanos que él. Sí, sí, ¿verdad? A los más cercanos. A los más cercanos, claro. Bueno. No, no. Bueno. Yo ya, como nos vamos conociendo... Como esta... este programa tiene vocación, tiene vocación de... Como nos vamos conociendo, digo, José Luis no se va a quedar callado porque no le parece bien. No, porque además, lo que te voy a decir, te lo digo desde mucha experiencia. Mira, la compostura que ha tenido tu hermano desde la distancia a todos nos parece fría. Pero tú hablas con tu hermano y tu hermano, quiera que no, también fue abandonado. Y también fue abandonado estando su madre vida. Entiéndeme, no estoy hablando mal... No, de hecho, pensaba que estaba muerta y se encontró que estaba muerta. Justo. Entonces, tu hermano también tiene eso dentro. También sufre. En la historia también es sufridor. Yo intentaría hablar con él y verás cómo lo vas a entender mucho mejor. Él no ha venido al sepelio. Bueno, pues eso puede tener muchas historias, ¿no? Pero yo creo que sería bueno para los dos que os recuperarais el uno al otro. Enrique, ¿qué tengo? Ya, pero es que mi madre no lo ha abandonado. Mi madre lo dejó por cuestiones de trabajo. Luego ha estado ayudándole también. Mi madre no... A ella le dolería también como madre, pero abandonarlo, ella lo dejó con sus padres. Y mi madre siempre ha estado trabajando, luchando para sacarlo adelante. Pero los niños lo entienden como un abandono. Claro, tú eso se lo tienes que explicar. Bueno, pero de todas maneras, yo no quiero perderme... Hombre, está muy bien conocer todas las aristas, ¿no? Pero para mí lo importante hoy es que, Óscar... Por supuesto. ...no se sienta solo, llene su frigorífico, se sienta querido, pague su alquiler que lo debe. Y si le saliera un trabajo... Uf. Si le saliera un trabajo, yo, mira, como penitencia aguanto con los tacones hasta las dos de la tarde. Si le saliera un trabajo... ¿Qué tengo, Enrique? ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Cómo es ese momento, eh? ¡Eso es lo mejor, hombre! ¡Eso es lo mejor! ¿Cómo es ese momento? ¡Eso es lo mejor! ¿Cómo es ese momento? ¡Eso es lo mejor! Da una alegría que no te puede reprimir. De verdad, ¿cómo es ese momento que decimos, tenemos llamada? Fantástico. Hola, buenos días. Hola, ¿es a mí? ¿Es a ella? ¡Sí! Más que usted. ¿Cómo te llamas? Hola, Toño, buenos días. Buenos días. Soy Lorena. Lorena, qué joven, ¿no? Sí, 25 años, un año menos que él. ¿Tienes novio? Cuéntame. ¡Uf! Bueno, lo que quieras, ¿eh? Tengo dos niños. Tengo un niño con seis años, una niña con cuatro. Tiene más que novio. ¡Lorena! Pues sí. Tú me has metido primera y has llegado, vamos. Me ha pasado a mí, ha pasado a Óscar, a Dios. Con razón se ha reído, Toño, y se novio. Y novio. Bueno, pero te van bien las cosas, Lorena. Bueno, más o menos. ¿Estáis trabajando en casa? Estoy trabajando yo. Yo ahora mismo no estoy con el padre de mis niños. Estoy, pero no estoy, como quien dice, pero bueno. Está como no está, ¿qué significa? No, no, pero bueno, no, espérate. Tú no sabes que hoy Enrique ya está sentado y estoy yo aquí. Enrique hubiese sido un caballero y hubiese dicho, no te preguntamos, pero yo no soy ninguna. Estoy, pero no estoy, ¿qué significa? Nada, bueno. Vale, perdóname, perdóname, guapa. Bueno, estás sola con tus dos niños, ¿no? En definitiva, vale. Sí. ¿Y trabajas? Estoy trabajando por las tardes, deseando unas horitas, ganando muy poquito. Estoy ayudando a mis padres también, que los pobres también. Ahora con esto del gobierno no hay ni paga ni hay nada. Pero bueno, vamos a hacer esfuerzos, es muy poquito, Toño, y con lo que lo puedo ayudar. Lorena, no digas nunca que es muy poquito. Me está contando, Mercedes, lo que ganas. ¿Lo puedo decir? Sí, sí. Gana 350 euros en una panadería y con eso está ayudando. Está manteniendo a sus dos hijos y ayudando a sus padres. Y llamas para ayudar. Qué va a volver. Lorena, Lorena, habla con Oscar, díselo a él, dile cómo quieres ayudarle. Venga, vale. Venga. Oscar. Oscar. Hola, Bana, Lorena, Bana. Hola, buenos días, hijo. Mira, yo te quiero ayudar con 30 euros todos los meses durante un año. ¡Toma! 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 Muchísimas gracias, Lorena. De verdad que es muy fuerte también tu situación y tu voluntad. Madre mía, de verdad que es muy fuerte. Muchísimas gracias, la verdad. Bueno, Toñi. Dime, Lorena. Mira, te quiero pasar que mi niño quiere decirle una cosita. ¿Te lo puedo pasar? Hombre, por supuesto. Dile, escucha. Bueno, ahora se lo digo yo. ¿Cómo se llama? Miguel Ángel. Un momentito, te lo paso. Venga. Venga, Miguel, toma, dile a Toñi. Buenos días, Toñi. Buenos días, Toñi. Buenos días, Miguel Ángel. Encantada de conocerte. Yo tengo una cartera. Y tengo... Cuéntalo bien. Lo que vaya juntando, tengo un billete de 5 euros. Tengo más. Tengo moneditas marrones y una de 6. Espérate, Miguel Ángel. Espérate, Miguel Ángel. Que todos los meses voy a ir ayudándole. Muchas gracias. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Qué? Miguel Ángel. ¿Qué? ¿Qué? Miguel Ángel, espérate que te voy... Mira, Óscar ya se ha convertido en tu hermano mayor, tío. ¿Cuántos años tienes, Miguel Ángel? Tú vas a ayudar a Óscar y Óscar ya te ayudará a ti cuando pueda, ¿vale? Vale. Oye, escúchame, ¿cuántos años tienes? 6 años. 6 años. Es un tío ya, hombre. Es un hombre. Oye, ¿has escrito la carta a los reyes o no? La tengo que escribir. Pero chiquillo. Pero chiquillo. Ya va tarde. Pero ya va tarde. No, tarde no, todavía le da tiempo. Tú sabes que yo tengo este año mano directa con Baltasar, ¿no? Sí, no me crees, pero yo sí. Y le voy a decir que todo lo que pidas te lo traigas, ¿vale? Vale. Bueno, no pidas mucho, pide, pide. He pedido tres cosas. Tres. Ah, bien. ¿Qué has pedido? He pedido una PCP. Uy, son muchos. También he pedido un avión teledirigido. Dejo ver ya. Un avión teledirigido. Sí, un avión teledirigido. Ya vamos mucho. Yo creo que con que pida una de esas tres tiene bastante. A ver, la tercera, ¿vale? ¿Vale? Y la tercera, ¿qué? Y es una maquinita que deja un dibujo de espelos con la red y pasa... Eso es mejor que la PCP. Eso es mucho mejor que la PCP. ¿Dónde va a parar? Escúchame, Miguel Ángel. Te voy a pasar... Que yo quiero que hable con Oscar. Te voy a pasar con Oscar y tú le dices a Oscar cómo le vas a ayudar, ¿vale? Vale. Venga. Hola, Miguel Ángel. Hola, Oscar. Yo tengo una cartera con dinero y te voy a ir ayudándote por lo que vayas ahorrando, ¿vale? Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, ¿eh? No sé si comien de hoja, Miguel Ángel. Te van a traer las hojas muchas cosas. Vale. Un beso, campeón. Te van a traer las cosas. Un besito, ¿eh? Un besito, ¿eh? Un besito, Campeón. Un besito, Campeón. Un besito, Campeón. Un besito, Campeón. Un besito. Lorena. Lorena. Sí, dime, dime. Que te traigan a ti los Reyes Magos y a tu niño todo lo que habéis pedido porque os lo merecéis. Qué bien lo estás haciendo, qué bien lo estás haciendo, ¿eh? Con lo jovencita que eres. Se intenta. Qué bien lo estás haciendo. Oye, mandarle un besito a mis padres, de verdad. Lo que quieras. Y decirle que son los mejores padres del mundo, que cuando ellos han podido me han ayudado también a mí mucho. Y ya está, lo quiero mucho. ¿Cómo se llaman tus padres, Lorena? Me estaban viendo, mi madre estará ahora llorando, pero bueno. Charo y Manolo. Una buena... Charo, Manolo, una buena madre y una buena hija. Sí, señor. Eso es lo que tenéis. ¿Qué tengo? Charo. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con María del Mar. Que de gente joven está llamando hoy, ¿eh? María del Mar, ¿qué edad tienes? 26. La misma edad que Óscar. ¿Y por qué has llamado, guapa? Porque me ha dado mucha pena, porque yo también estoy huérfana y quiero ayudarle. ¿Pero de padre y madre? Sí, de los dos. ¿Te puedo preguntar qué ha pasado, María del Mar? Pues, mi madre le ha operado una piedra en el riñón y le dio una murragia en mitad de la presión y nos salió. Y a los tres meses mi padre le testaron un cáncer y murió. Qué barbaridad. ¿Y tienes hermanas? Sí, somos cuatro hermanas. ¿Tú eres la pequeña? Desde la más chica. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Un montón. Vamos tirando. ¿Estáis trabajando? Sí. Mi padre tiene pescadería, fundó una pescadería. Y, bueno, tras de la hermana nos hemos quedado a cargo del trabajo. ¿Dónde está la pescadería? ¿En Lucena? En Lucena, en Lucena. ¿Cómo se llama la pescadería? La barca, que es la de mi hermana, y la del valle, que soy yo. Pues ya sabéis dónde está el mejor pescado de Lucena. María del Mar. ¿Qué? Te voy a pasar con Óscar, habla con él. Vale. Y le dices cómo puedes ayudarle. Vale. Buenos días, Óscar. Buenos días, María del Mar. ¿Cómo estás? Bueno, pues yo te quiero ayudar con una compra valorada en 300 euros. ¡Toma ya! Muchas gracias. Gracias, María del Mar. Nada. Feliz año. Que como he estado malita, no he podido deciroslo. Feliz año. A todos vosotros. A todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo sé que Germán está ahí apuntando como un loco, pero Mercedes, ¿qué hago, hombre? ¿Quién diga Germán? Yo es que... La verdad es que a Óscar me ha llegado muy profundo, porque profesionalmente, yo sabes que soy fisioterapeuta, no te puedo dar ningún consejo, pero por la edad quizás sí. Y es que eres un hombre de los pies a la cabeza, y la prueba la tenemos en los resultados de tu ayuda, como los más jóvenes son los que más te están ayudando. Y sabes por qué es, Óscar, porque tú le estás dando una lección a los más jóvenes. Me la estás dando a mí, que tengo 63 años, imagínate. Pero además, está influyendo mucho hasta en los niños. Seguro que no es el primer niño, no es el primer niño que le está diciendo a su madre, mamá, dame que yo voy a romper la ósea para ayudar a la Óscar. Aquí no existe protocolo, y yo no soy hombre de... Una palabrería abundante es porque soy demasiado malo en ese sentido. Pero tú eres de las personas que hacen falta en Andalucía, y en España vas a poder levantar el país. ¡Tengo llamada! ¡Hola! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días! ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Antonio. Antonio, ¿qué edad tienes? 28 años. Es que yo hoy estaba fuerte el tema, ¿eh? ¿Desde dónde nos llama, Antonio? Desde Córdoba. Hoy, Oscar, te está llamando toda tu generación, hijo. Sí. Antonio, ¿tú por qué has llamado, guapo? Pues yo porque he pasado por una situación más o menos similar a la de Oscar. No tengo padre tampoco. Mi madre está ya muy mayor. Sé lo que el hijo de mi padre tampoco. Soy también hijo único. Y la verdad es que me ha conmovido la historia. Ahora que estoy trabajando, estoy estudiando así y así. ¡Ay, Antonio! Mira, te voy a pedir que te muevas un poquito porque estamos perdiendo un poco la cobertura. ¿Ahora me voy a ir mejor? Ahora, guapo. No te muevas. Pues eso. Tengo dos semanas, tampoco tiene comparación con la de él. Y quería ir a hablar, estoy trabajando un poquito. Ahora estás trabajando, vale. Estoy estudiando. ¿De qué trabajas, Antonio? De tal operador. Muy bien. ¿Y estás estudiando a la vez? Sí. ¿Y qué estudias? Pues a mí me traje de dirección de empresa. Lo que pasa es que como no tiene dinero, pues me matriculaba de una asignatura, de otra no, así. Y ahí sigo. Poquito a poco se hace el camino, Antonio. Ahí estamos. Eres un luchador. ¿Y cómo puedes ayudar a Oscar? Pues yo le quiero decir a Oscar que aunque mi suerte me detiene, me tengo contrato fijo, porque está la cosa tan malamente, pero yo me comprometo a darle 50 euros durante cinco meses. Luego con mis compañeros de piso hemos estado mirando la ropa que tenemos y todo, y no es ropa de marca ni nada, pero bueno, pues le vamos a dar todo lo que tenemos. Ni falta que hace. Ni falta que hace. Muchísimas gracias, ¿eh? Que te ofrece su casa por si te sale trabajo en Córdoba, chiquitín. Vale. Sí, que entre los tres que estamos así, llevamos el frigorífico, y aquí comemos todo, y aquí hay un sofá, un corchón de sobra, y te vienes tú a pasar el tiempo que necesites, hombre. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, hombre. Qué buena gente, ¿eh? Madre mía. Dice que la juventud, la juventud es la que nos va a sacar nosotros de esto. Y la juventud es la que va a pagar nuestras pensiones, Nico. Sí, señora. Que yo tenía mucho miedo. Digo, ¿me quedaré yo sin pensión después de todos los años que llevo trabajando? Pues ya estás viendo que va a tener pensión, ¿eh? Qué buena gente hay. Qué barbaridad. Vamos a ver, en el diccionario, cuando te metes y buscas generosidad, definición de generosidad, ya no sale la jarta de palabras que se le antes, ahora sale una imagen de este programa. ¡Que tengo! ¡Hola, buenos días! ¡Uy, el pendiente! ¡Hola, buenos días! Se me ha caído el pendiente como a Lola Flores, me iba a poner a decirle, Íñigo, Íñigo, que aquí no se mueve nadie. ¡Buenos días! Este es malo. ¡Hola! Sí. ¡Hola! ¿Con quién hablo? ¿Hola? ¿Es a mí? ¡Sí! ¡Purificación! ¡Y soy yo! ¿Qué te pasa? ¡Oye! Estás emocionada. Estoy muy emocionada, sí. ¿De dónde llamas, purificación? Yo llamo desde Alemania. ¡Onda! Escúchame, que en ese... No, frío no. De momento solo tenemos mucha niebla y mucha lluvia. Bueno, la nieve a ella no le llama frío, nosotros a la niebla le llamamos cangele, vamos. No, Toñi, niebla. De momento es niebla. Ah, niebla, niebla. ¿Eres andaluza, purificación? No, que va, soy de Madrid. ¿Y cuánto tiempo llevas en Alemania? Pues bueno, conocí a mi novio en Mallorca y bueno, dejé todo y me vine, me casé en Madrid y nos vinimos a Alemania. ¿O sea, toda la vida? Llevo aquí pues desde el 79. Y cuéntame, ¿te casaste, tuviste hijos? Sí, me casé, pero nosotros no hemos tenido hijos, esa es una pena, pero bueno. ¿Y nos ves? Por eso me he llegado antes de un niño. Ah, que está emocionada por... ¿Y por qué te has emocionado, purificación? Bueno, pues porque yo también perdí a mis padres muy jovencitas. Yo tenía 17 años cuando murió mi madre y 20 cuando murió mi padre. O sea, que sé lo que le está pasando. ¿Por qué no hablas con él y le dices cómo puedes ayudarle? Pues sí. Venga. ¿Óscar? Hola, buenos días, purificación. Hola, buenos días, Óscar. Mira, que ya verás, hijo, como poco a poco todo va pasando y tienes que salir adelante, ¿vale? ¿Verdad? Ya lo verás, con la ayuda de todos, ¿eh? Y tú que eres un chico muy fuerte y ya verás cómo todo sale adelante, ¿vale? Muchísimas gracias, purificación. Mira, yo te voy a ayudar con 500 euros. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Toma ya, toma ya. Gracias, purificación. Nada. Mira, él no está contándolo porque le da... Porque es tímido, es tímido. Yo creo que el apuro lo está perdiendo y se lo estamos quitando entre todos. Sí. Pero él debía... Él está pagando... ¿Cuánto pagas de alquiler? Sí, ya lo he oído. 240 euros. 240 debe dos meses. Hombre, lo ideal sería que buscara algo mejor que donde está viviendo. Pero bueno, que pague lo que debe, que hay que salir de los sitios pagando lo que debemos. Y por la puerta de adelante. Entonces, te agradecemos ese dinero porque hay mucho que pagar, purificación. Ya, ya lo sé, Toñi. ¿Me volvéis a llamar o cómo? ¿Te llamará él? Bueno, ya veremos cómo, porque como es Alemania, a lo mejor te llamamos nosotros. Te llamamos nosotros para que no se gaste el dinero y ya te decimos dónde ingresarlo, ¿vale? De acuerdo. Vale, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Feliz año! Bueno, yo me retrato, he dicho, que si le sale trabajo, aguanto con los tacones hasta que le salga trabajo. Ya no puede más. No, eso también. Oye, no, me retrato, no. Es que no lo he dicho bien. No, no, no. No lo he expresado bien. Me lo he dicho. Que cuando le salga trabajo, me he dicho eso, que mal persona. No, 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 no. ¿Qué tengo? ¡No! Hola, buenos días. Se levanta. Escuchadme. Cada vez que entra una llamada al levanta y os vais a volver para dos hermanas. Que os vais a acordar de mí. Mañana, cuando tengáis que hacer así, tengo llamadas. Os vais a acordar de mí. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Luisa. Luisa, ¿de dónde llamas? De Alcadarrea. De Alcadarrea, ¿en qué hacías, Luisa? ¿Qué haces? Cuéntame algo de tu vida. Trabajando en un taller. Tenemos un taller. ¿De qué? Somos tres chicas. La llamada es de tres. Lo que pasa es que me ha tocado a mí hablar. ¿Un taller de qué? Hacemos chaquetas de piel. Uy, taller de costura. Buenísimo, ¿no? Nosotros, ¿qué te vamos a decir? Buenísimo, claro que sí. ¿De piel? ¿Piel de la buena? Sí, de piel de la buena. De esa que tú abres el armario y te entra un olor a piel. El que te dice, no, porque si huele dice que no es piel buena buena, ¿no? ¿Cómo es eso, Luisa? No, no, vamos a ver, la piel huele. Lo que no, el olor que da la piel no es malo. Lo que pasa es que a veces, pues si no están curtidas las pieles bien, pues te da un olor que dice, uy, esto no es piel, pero sí, la piel siempre huele y el olor tiene que ser agradable. Porque de aquí aprendemos todo. Si no se curpen las pieles, pues ya no te resulta agradable. Es que yo reconozco los borzos, los borzos malos del borzo bueno que tengo. Por el olor. Porque los borzos malos huelen fatal y el borzo bueno... Bueno, Luisa, ¿el taller es de las tres, de las tres amigas o trabajáis para alguien? El taller es mío, luego la otra chica, una es mi hija y la otra es una muchacha que ya lleva mucho tiempo. Pues dime cómo se llama tu taller, ¿vendéis para la calle o para tiendas? Sí, además arreglamos muchas cosas y tenemos muchos clientes de toda la zona, Punto y Piel. ¿Cómo se llama? Punto y Piel. ¿Cómo se llama? Punto y Piel. Punto y Piel. Punto y Piel. Punto y Piel. ¿Y dónde estáis? En Alcalá Real. ¿En qué calle? Paseo Fuente Granada, número 2. ¿Y cómo tiene tú el color del pelo? ¿Y cómo tiene tu color del pelo? Paseo Fuente Granada, número 2. Escúchame, ¿te va bien con tu marido? Sí, hoy, hoy, hoy. Claro, claro. Y ya me falta qué plan de comida tiene. Luisa, ¿por qué has llamado? Porque, sobre todo, por la humildad y los chicos, vamos, la impresión que además hemos ayudado más veces. Pero tengo un hijo también de su edad. Y cuando lo he visto, también me ha recordado mi historia, porque yo también me quedé sin madre con 16 años. Y él salió adelante, y eso me ha enseñado, mayormente también, me ha ayudado para... Y ahí he montado una empresa y he salido adelante, entonces quiero darle ánimo. Pues habla con él. Habla con Oscar, Luisa. Muy bien. Oscar. Hola, buenos días, Luisa. Buenos días, hijo. Que tú no te preocupes, que verás como, aunque tú pienses que no sale, sale, ¿sabes? Y sale fortalecido, y sale... Cuando pase un tiempo, ya verás tú como eso te va a servir de expediente, y siempre lo vas a tener ahí como un apoyo. Vas a decir, pues yo estuve mal, pero salí adelante. Ya lo verás tú como te va a ir bien. Vamos a ayudar lo que podamos, yo ya entre las tres te vamos a hacer una compra cada mes, te la vamos a ir mandando durante los meses que podamos, te vamos a ir, queremos... Hemos dicho que tres meses, pero si podemos más, más, mientras que tú estés en esa situación, te vamos a ir mandando la compra. ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Ole tú! Y si necesitas ropa, que también nos tenemos chicos de su edad, pues si necesitas ropa, nos lo dices. Si necesitas ropa, si necesitas ropa, que se lo diga. Oscar, ¿te has enterado? Sí, 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 muchísimas gracias, de todo corazón, mujer. Mira, Luisa. Sí. Yo, fíjate, depende, cuando tú vas a un... hay muchas maneras de plantear las cosas, ¿no? A una persona tímida, si tú le dices, si necesitas ropa, que lo diga, no lo vas a decir, te lo digo yo. Exactamente. La necesita. Y aparte le vamos a mandar una chaqueta de piel. ¡Toma! ¡Los reyes, vamos! Bueno, no sé si nos interesa tener a este tío tan guapo con una chaqueta de piel por la calle, ¿eh? Es un peligro público, ¿eh? No sé si su novia va a estar de acuerdo. Claro que sí, que va a estar ahí, verás tú cómo se van a animar y van a salir adelante. Te lo agradezco. Los reyes magos han pasado esta noche por punto y piel en Alcalá, la Real. Han recogido una chaqueta de piel y se la van a llevar a Oscar. Exactamente. Que ya va a estar guapo para reventar. Para que tenga también unos reyes. Gracias, Luisa. ¡Tengo llamada! ¡Hola, buenos días! Yo este año me he propuesto lo del gimnasio, lo del inglés y lo de la guitarra también. No va a tener tiempo. Eh, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablo? Hola. Enhorabuena por el programa. Gracias. Pero quiero pedirle a los reyes que me dejéis de cabrear, ¿eh? ¿Por qué? Porque, chiquilla, aquí no nos enfadamos nadie. Soy mí, que me cabreo porque llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo. Y comunica, ¿no? Y tengo que trabajar, y me tengo que ir, después me ringa el jefe, y lo que quiero es que ponga ahí más líneas. María, no le vayamos a dar motivo a los jefes, yo al mío intento no darle ninguno, porque está la cosa muy mala. ¡Qué bonito eres, hijo! Quiero a ver que todos los andaluces decidamos de poner una línea más. Bueno, pues entre todos los andaluces vamos a ver qué podemos hacernos, Nico. Estamos ahí cortitos con cifón. Si esto tiene... los nombres tienen números. Los nombres tienen números. Y los números no juegan a nuestro favor. Cada línea más son dos mil euritos más. Parece que es simple, pero... Bueno, María. Que nos pongamos dos mil euros y a partir una línea. De todas maneras, fíjate, María, yo pienso muchas veces... Fíjate, ¿eh? Es la cosa que yo me hago en mi cabeza. Digo, la persona que ha intentado llamar para ayudar a Óscar y no lo ha podido, se ha quedado con la necesidad de ayudar. Y a Óscar le va a llegar ayuda, de las que sí lo han conseguido. Esa persona, yo creo que tiene un poco la obligación moral de ayudar a otra. Y hay muchas personas que lo necesitan. Entonces, hombre, no digo yo que no vendría bien una línea más. Pero que hay que verle siempre la parte positiva a todo, ¿no? Pero yo te agradezco... Primero que se te haya quitado la enfada, que ya no está enfada, María. Ya no estoy enfada. Ya no está enfada. Ya lo que quiero es que Óscar encuentre un trabajo. Y yo también. Y que todos... Hay muchos compañeros de limpieza. Ahí está Óscar. Pero él sabe que... Para recibir ese trabajo y animo a todos los que tienen compañeros de limpieza que tengan un trabajito, hombre. Bueno, y de todo, porque yo lo pondría de camarero, lo pondría de todo. La aceituna también ha estado trabajando. Si es que vale para todo. Para todo, para todo. Y es muy guapo también. Si Luis Luis no estuviera viendo el programa, fue a lo mejor. Muchas gracias. María, ¿quieres hablar con él mejor? Como tú quieras. Yo lo que quiero es que entremos a llamadas y que le den un trabajo. Vale, no quiere entretenerse mucho. Guapa, ¿cómo puedes ayudar? Pues yo te voy a dar 500 euros. ¡Toma ya! Muchísimas gracias, María. Mujer. Gracias a ti. Óscar, utilízalo para sacarte el carnet que te da oportunidades. Muchísimas gracias. Tú lo utiliza para lo que quieras, pero ese carnet lo tienes que sacar. El carnet te abre puertas. Claro, ¿eso es un vehículo? Tener un vehículo es muy importante, es muy importante. Y sobre todo más que tener el vehículo, poder decirle a la empresa que yo conduzco. Y poder desplazarte. ¿Cuánto vale sacar un carnet? Un carnet depende de lo torpe que sea, Nico. Yo a mí me costó un pastón. Según las clases que tengas que dar. ¿Según las clases que tengas que dar? Pero al de media, no sé. El marido de Mercedes, profesora de la autojuela. Mercedes, ¿tú te puedes enterar? Sí, ahora mismo me entero. Es que yo no tengo ni idea. No, es que Mercedes ha estado atendiendo llamadas y nos está escuchando. Mercedes, María nos ha dicho que los 500 euros le gustaría que lo empleara en lo que quiera, pero sí puede ser en sacarse el carnet. ¿Cuánto puede costar sacarse un carnet, Mercedes? Que se lo pregunte a papá. A mi marido de Mercedes yo le llamo papá. Una cosa, de todas maneras a Oscar se le ve listo. Oscar no es como yo que tuvo que ir tres veces al práctico. Yo era muy torpe también. Yo era torpe, guapo, no tiene tu cara de torpe. Bastante, bastante torpe. ¿Tienes cara de torpe? No. María, que te van a echar del trabajo, vete ya, ¿no? Guapa, que feliz año, que se te cumplan todos tus deseos, que te lo mereces. Venga, igualmente. Gracias. Gracias. Enrique, ¿no? ¿Qué decía el Cordobé, Enrique? ¿Mi hambre mando yo? Sí, señor, esa es una frase antológica. Mi hambre mando yo. Eso te da libertad. ¿Tú sabes que el Cordobé, si me está viendo, que no me estará viendo, porque él no ve la tele, nena? Ya, pero su mujer sí, Martina. Para mí el Cordobé ha sido una referencia, de verdad te lo digo, con todos sus defectos, que los tengo yo también los míos. Yo le hice un documental y es un hombre que es vida. Lo veía ahí con la pierna para arriba, es un hombre que consiguió cosas muy grandes. Totalmente. Y abre camino. No sabía torear y cambió el toreo. Totalmente. Y puso en valor toreo. Sí. Y decía ahí una cosa que decía yo, ponía mi puesto de lechuga, y es verdad que yo no sabía torear, pero mis lechugas las vendía yo y las de las otras, los de los otros, se las comían las babosas. Y eso lo tengo yo aquí. La fuerza de la ilusión. Cuando hay una crítica, a mí me hacen mucho daño muchas veces las críticas, y ahora con el Twitter y todo, la gente escribe y se escuda en un anónimo, y a lo menos hay una crítica que me hace daño. Y yo siempre pienso en el Cordobé, digo, él no escuchaba nada más que lo bueno. Tú estás haciendo una cosa buena, pues para adelante. Para adelante siempre. La fuerza de la ilusión, y creer en ti, que yo noto que él, que Oscar, tiene solvencia personal, eh, el noto seguro de sí mismo, Oscar, y lo que tú has soportado con la interesa que lo has hecho, y que estás ahí siendo un valiente, seguro que en cualquier trabajo lo vas a hacer muy bien. Tienes que confiar en ti, lo que dice Toñi, tener ilusión, porque vas a salir adelante con la ayuda de todos, pero fundamentalmente por ti mismo, por tu fuerza interior. Oye, ¿ha llamado Mercedes a Papá David? Y le ha dicho, textualmente, porque es de San Luca como yo, el marido de Mercedes, le ha dicho, dirá el Shabat que son unos mil euros, que si no es un torpedo de la pradera. Un poquito de mil euros. Pues es mucha pasta. Es mucho dinero, pero bueno, entre otras cosas, él ya verá, si nosotros lo que queremos es que él... Mira, esto, lo de hoy es más importante, que se sienta arropado que todos los demás. Claro que sí. Él tiene edad y va a salir de esto, ¿verdad que sí? Va a salir. Me gustaría decir algo sobre la juventud, esto es una representación de la juventud nuestra, estamos equivocados cuando nada más que criticamos que si son las doce y no se ha levantado, que no sé qué. Yo, que mi vida transcurre en personas de esta edad y un poco más menor, cada vez estoy viendo cómo estas juventudes son más sanas, no solamente físicamente, sino mentalmente. Son más amigos de sus amigos, son más fieles. No es cierto lo que se dice. Lo que ocurre es que la autoridad se ha usado, se ha usado. Hay una crisis de autoridad en todo Occidente. España está dentro de Occidente y no sabemos hasta dónde la autoridad puede o no debe llegar. Entonces, en esa crisis donde más se agudiza la visión es la juventud, que además es rebelde por naturaleza. Se une el hambre con las ganas de comer. Y en esa rebeldía, ¡tenemos llamada! Es que me acerco a él, que parejo... ¿Habéis visto el espaldo? Antes de que me calle, antes de que me calle, me callo yo. ¿Habéis visto el espaldo acercándose a la presa? Pues yo me acerco así y dice... ¡Tenemos llamada! Bueno, yo he hecho una promesa que no sé si voy a poder cumplir. Ya no puede ir a la pobre. Ya llevas una hora y cuarenta minutos. Pues yo creo que ya se merece este muchacho un trabajo. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Marisol. Marisol. ¿De dónde llamas, guapa? De Córdoba. ¿Qué voz más bonita tiene? ¿Más limpia? ¿Más optimista? Oye, ¿qué haces? Cuéntame. Pues nada. Estaba viendo el programa. Estaba viendo el programa. Que tengo que felicitaros. Tengo que felicitaros. No tengo más remedio. Es una maravilla. Muchas gracias, Marisol. Pero la maravilla sois vosotros. Y no me compráis ese discurso y es así. La maravilla sois la gente que al otro lado coges el teléfono, llamáis e insistís para ayudar. Bueno, cuéntame, Marisol, ¿tú por qué has llamado? En este caso concreto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un niño precioso es un ejemplo de vida y porque yo he perdido a mi hijo con su edad. Ay, por qué. Entonces ha sido una señal que me ha mandado y me ha dicho, mamá, ahí lo tienes. Como si fuera yo. Así que, guapo, Oscar, guapo, con esa madurez que te está dando todo lo que te ha pasado, va a ver que nunca vas a estar solo porque hay almas por ahí ayudándote, además de los andaluces. Y sobre todo gente de tu edad. ¿Eh? No se te olvide nunca. Y el aprendizaje de vida que estás teniendo ahora es un crecimiento personal. Ahora no lo verás, pero lo verás con el tiempo. ¿Eh, cariño? Muchísimas gracias, mujer, por el consejo. Claro. Lo verás, lo verás, porque has madurado. Has madurado. Y aunque tú te veas muy triste, con el tiempo comprenderás que incluso eres un afortunado porque esto te va a servir para crecer, para ser más fuerte. Y además tiene unos valores impresionantes. Eres un ejemplo. Muchas gracias, mujer. Un ejemplo de vida. Marisol. ¿Qué cariño? Yo no quiero ahondar mucho en las penas, ¿sabes? Pero te veo fuerte y... Me lo he trabajado, Toñi, me lo he trabajado a día. ¿Hace mucho que ocurrió? Hace dos añitos. ¿Y te puedo preguntar de qué? Bueno, era piloto y... Se mató con la avioneta. Estaba empezando a trabajar. Todas sus ilusiones, todo... Pero es un niño, pues muy parecido a Oscar. Un niño que no ha dado nunca problemas, un niño bueno, un niño sano. Y lo he visto reflejado en él. Y también ser pobre como lo habrá pasado con todo el duelo, verse solo, muchas cosas, muchas cosas. Pero que de tristeza ninguna. Es una alegría ver a un niño así con esa edad. Marisol. Dime, cariño. Llamadas como la tuya son las que hacen que este programa sea excepcional. No. Me llaman de Madrid y me dicen... Amigas mías, me dicen, ¿qué programa más bonito? Y digo yo, es que envidia, ¿no? Que envidia sana, ¿no? Y es verdad que yo hoy, de verdad, irme a mi casa después de haber hablado contigo y verte después de dos años con ese discurso, yo me quito el sombrero. Me quito el sombrero. No, porque te das cuenta que en el dolor y en el sufrimiento es como crecemos el ser humano. Siempre y cuando que tenga una actitud abierta. Y el amor, si es el amor, es lo que nos une. ¿Tienes más hijos? A todos los seres humanos. A ver si nos vamos dando ya cuenta. A ver si no... Que es el amor. La señora... Es para ponerla aquí. ¿Podemos grabar esto y sacarlo todos los días? Marisol. ¿Tienes más hijos? Sí, tengo tres más y tengo nietos. Pero bueno, yo ya llevaba con Jaime viviendo sola. Hace mucho tiempo he estado a mí y yo para él. Con lo cual mi vida ha cambiado por completo y hay un nuevo renacer. ¿Qué es lo que va a tener Oscar? Un renacer. Muchísimas gracias, Oscar. ¿Cómo puedes ayudarle, Marisol? Te quiero. Voy a ayudarle con 500 euros. ¡Oh! 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 Mira, Oscar, quería decirte una cosita. Sí, dime. Dígame. Yo no te estoy ayudando a ti. Eres tú quien me está ayudando a mí. No se te olvide. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Eh? Madre mía. Venga, adelante. Muchísimas gracias, de verdad, moja. Te estás rodeado de gente buena. ¿Eh? ¿Verdad? Un beso muy fuerte. Corazón, no me tienes que agradecer nada. Soy yo la que te lo tengo que agradecer a ti, porque hoy... No diga... ¿Eh? Con la forma que tienes de ser, seguro, seguro, seguro que te va a ir bien en la vida. Seguro, seguro, seguro. Marisol. Venga, no poneros a llorar nadie. ¡Tiquilla! Un beso muy fuerte. ¡Tiquilla! No, el programa que hacéis, que es maravilloso. Pero... No hay más nosotros que nosotros. No, eso no es así. De todas maneras, escúchame, no te voy a contradecir, porque con la fuerza que tú tienes me va a mandar a callar. ¡Qué barbaridad! Marisol. ¿Qué, cariño? Estoy loca por conocerte, así que me gustaría que un día te vinieras por aquí, por favor. Por favor. Bueno, ya tenéis mi número y me gustaría también ya quedarme con el número de Oscar para hacer un seguimiento. Te voy a decir una cosa, nadie es reemplazable, nadie lo es, pero a él le falta una madre y a ti te falta un hijo. Lo has pillado tú antes que yo, lo has pillado tú antes que yo. Un beso muy grande, Marisol. Está muy pendiente de él. Te vamos a dar su teléfono. Muy bien. Bueno. Qué bien me está viniendo a mí esto, para mí, para mí, resfriado, eh. Ojita. ¿Qué te crees que tengo? Dime. ¿Qué te crees que tengo? Dime qué tengo. Llamada. ¡Tengo llamada! Os lo digo, me he envalentonado. No, mira, me ha pasado de toda la vida que he sido una bocaza. Toda la vida, de Dios, ese ha sido mi mayor defecto. Siempre he hablado más de lo que debía. Y he dicho yo, aguanto hasta las dos de la tarde con los tacones y estoy ahora mismo con un dolor que me llega hasta el cerebro. Por favor, que le salga un trabajo y me lo quito, ¿no? Eso sí. Eso sí. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? María José. María José. ¿Te lo preguntas o me contesta? No, es que no lo veo reflejado en la pantalla y no sabía ni qué va hablando. Mira, ayer cuando entré por teléfono me di cuenta del marrón que tenéis en casa porque me llamaron, bueno, llamé yo, me pasaron, me llamaron ellos, me pasaron y entonces Enrique iba por un lado y yo iba por otro. Y digo yo, es que yo entiendo, lo entiendo. Porque claro, la imagen llega a la tele más tarde que el teléfono. Bueno, no pides la tele, yo... No veo que ponga nada, pues soy María José. María José. Sí. No quiere que ponga nada, María José. No, ¿para qué? Bueno, de un pueblecito de Málaga, pero trabajo en Málaga. Muy bien, María José. ¿Y qué estabas haciendo ahora? ¿Estás de vacaciones? Pues mira, la verdad, después de haber hablado a esta señora, yo es que ya no sé, es que no hay palabras. Es que ya no hay palabras, porque vuestro programa, como le he dicho a tu compañera del teléfono, es un ejemplo de amor. Y por ahí es por donde hay que empezar. Por cositas pequeñas y grandes a la vez. Y la verdad es que los andaluces, yo no quiero menospreciar a nadie, pero los andaluces son maravillosos. Es un ejemplo de solidaridad magnífico. Yo soy voluntaria, llevo años siendo voluntaria en la Unión de la Justicia. ¿Eso es voluntaria de qué, María José? Mira, yo he sido voluntaria en el Materno Infantil de Málaga. Y ahora estoy de voluntaria en Los Ángeles de la Noche. Ah, claro. Pues entonces nos tenemos que conocer seguro, ¿no? Sí, supongo. Ya está, ya me han puesto ahí en el... En el Antonio, en fin. Bueno, y allí, pues mi voluntariado es, pues, como persona, ¿no? Porque tampoco puedo hacer mucho más. Eso dura también hace muchos años, total. Que tampoco puedo ayudar yo mucho, ayudo lo que puedo, como todo el mundo. ¿Y cómo puedes ayudar a Oscar? Sí. Y cuando lo he visto, porque hace unos días, unos compañeros míos, unos amigos míos, me dio un dinero, diciéndome, María, como sé que tú lo vas a llevar a buen sitio, toma y haz con él lo que tú veas. De verdad que aquella noche no dormí. Me tiré toda la noche sin dormir para nada, porque te decía, Dios mío, que se lo veas quien de verdad lo necesita. Dios mío, por favor, yo creo en el Ángel de la Guarda. ¿Taré tonta o no? Pero yo decía, ay, Ángel, dime, ponme a la persona que de verdad lo necesita, aunque hay mucha, yo lo sé. Pero María José, ¿esos amigos tuyos que son ricos o qué? No, trabajadores. ¿Y te han dado a ti un dinero para que tú lo emplearas donde tú quisieras? Ajá. ¿Y el Ángel de la Guarda te ha puesto a Oscar por delante? Pues sí, porque yo no tengo canal de Málaga, no lo coge mi televisión. No lo coge, entonces estoy aquí en Cabra Bonela y lo he puesto con mi madre, ¿no? Y ya lo he visto. Y digo, a este niño lo tengo para ayudar. Sí, señor. Y ya me lo han puesto desde el camino. ¿Y cómo puede dejarlo? El Ángel de la Guarda tiene una cara que es un ángel, vamos. Y es verdad lo que ha dicho esta señora, que es un crecimiento para él, va a crecer mucho. En esta vida todas las cosas duras que nos pasan son para crecer, aunque sea muy dura, pero de verdad es un regalo porque crece. No, sobre todo que hoy él va a notar que va a tener una experiencia en la vida, que es que un día todo el mundo se volcó con él. Y cuando él pueda ayudar a alguien, vamos, ya lo va a hacer, si es muy noble, se le ve además. Bueno, ¿cómo puedes ayudar, María José? Pues mira, yo antes he dicho 520 euros, pero yo voy a añadir un poquito más y ya da 550. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Muchas gracias! María José, gracias. ¡Muchas gracias, María José! Gracias, muchas gracias de corazón. María José, de verdad que un abrazo, un beso y muchísimas gracias, mujer. Un abrazo y un beso para ti, amor. Que sepa que te queremos, que nos queremos mucho y que la unión hace la fuerza. El ejemplo más importante del amor es la unión. Y Toni está haciendo un trabajo y un ejemplo junto con sus compañeros y todos los andaluces maravillosos. A seguirlo, a seguirlo y a seguirlo. Y te queremos. María José, muchas gracias por todo, por tu mensaje. Y nosotros también te queremos a ti, que lo sepa. Tengo que decir, tengo que decir... Gracias, María José, lo primero. No sé si no, ralentizamos. Tengo que decir... Esto es lo que quería evitar. Tengo que decir que hay una persona que quiere mantener el anonimato, que también está en su derecho, que no quiere decir quién es, pero nos ha dado su DNI, nos ha dado todo, ni quiere salir. ¿Qué nos dice Óscar que te va a pagar el alquiler durante un año? Óscar, tiene que haber, hijo, de verdad, como está el mercado inmobiliario, tiene que haber un apartamentito, una cosa chiquitita, que no sea un local que cobre 240 euros al mes. Lo sé, Toño, lo sé, lo sé, pero es que lo que he dicho antes, es que si no tienes una continuidad para pagarlo... Nadie te lo anquila. Lo que mi madre y yo, pues, siempre lo que el problema es que hemos arrastrado de siempre. Claro, no, es que, bueno, pues ahora va y se mira que hay un señor que te lo va a pagar durante todo... Un año, un año por delante, que es mucho más de lo que se puede garantizar. Sí, 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 de verdad, de verdad, eso es verdad, muchísima... ¡Tengo llamada! ¡Hola, buenos días! ¡Ahora! ¡Hola, buenos días! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días! ¿Con quién hablo? Con Francisco Amores, de aquí de Jai. Francisco Amores, ¿cúchame? De la Autoscuela Zona L. ¿De Autoscuela? ¿Autoescuela? ¿Autoescuela? ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vamos a ver si echamos una mano al caballo y nos ponemos... Lo ponemos en línea, en lo que podamos. ¿Zona L se llama la Autoscuela? Sí. ¡Ay, mira, yo tengo una amiga que se sacó el carnet, no sé si os lo he contado alguna vez, en la Autoscuela Zona L, que la gente era estupenda, los profesores estupendos... ¿Aprobó la primera? Sí, aprobaron a la primera, baratísimo. Os he dicho el nombre, Autoscuela Zona L. Sí, claro. Pues muchísimas gracias, hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos. Y en este caso, pues, un poco de solidaridad, en este caso somos tan socios, y me ha llamado mi socio para comentarme que estaba en casa viendo el caso de Oscar, y bueno, pues, te lo damos a tomar una decisión de un paquete que tenemos en oferta, una promoción del premiso de coche, con 20 clases prácticas, con el teorio de todo incluido, que lo estamos vendiendo en 400 euros, de regalárselo a Oscar. ¡Somos ya! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Sí, no. Francisco Mira, yo te lo agradezco Porque el carnet de conducir es una herramienta de trabajo Por eso Por eso lo aceptamos Porque es una herramienta de trabajo Porque él necesita ese carnet para entrar en el mercado laboral Porque ahora está solo Y ya no puede No puede depender de la paguita de su madre Escúchame Te voy a decir una cosa, Oscar Que no puede catear Te lo digo de verdad Muchísimas gracias, Francisco De verdad, eh 20 clases está muy bien De todas maneras, Francisco Muchísimas gracias de verdad De todo corazón Es que no tengo palabras para describirlo Está superado Aquí estamos Cuando, bueno, ya no nos vamos a poner cara Porque no nos estoy escribiendo a través de la televisión Y cuando vengas tú me verás a mí Y ya está, y comenzamos Muchísimas gracias, Francisco De verdad, eh Un abrazo, un beso, todo Bueno, Francisco Ánimo, ánimo y para adelante Él va a intentar sacárselo con 20 clases Y si no también tendráis un dinerillo Este hombre también, ¿no? Claro Un beso grande, Francisco Autoscuela Con la L Con la L Con la L Bueno A ver Paquito, vente para acá, vente para acá No, no Ah, perdón Espérate un momento Que quiero hacer una cosa Los pendientes no Enchufa mis pies, por favor Enchufa Yo también parece que trabajo en el supermercado Enchufa mis pies En la electricidad En la electricidad Hay una señora Dimito Hay, no, no dimito Yo no me rindo Soy la rabiosa Hay una señora En el público De dos hermanas Que no quiere hablar Porque le da un poquito de corte La tengo que localizar Que no la veo Está arriba del todo Y no quiere hablar Pero bueno Se llama Agustina Me ha dicho No me pongas el micrófono Por favor Y era una sorpresita Me lo ha dicho durante la publicidad Y es una sorpresita Que yo tengo preparada Por eso tenía yo tan Es una sorpresa para Oscar Oscar Si hasta marzo No encuentras trabajo Esta señora se compromete A partir de marzo Tendrías que irte A dos hermanas A partir de marzo Tiene una empresa de pintura Y se compromete A hacerte un contrato En una empresa Que se llama Aplicaciones Pintura Rueda Que es de su marido Y de ella Y de su hijo Para que Trabajes como pintor Muchísimas gracias Agustina Gracias Gracias a ti Gracias a tus hijos Y a tu marido Oscar Ha llamado Muchísimas personas Guapos Nosotros hoy Nuestro objetivo era Que tú No te sintieras solo Y que esa losa Que tú tienes Sobre tus espaldas Pese menos Y levantarte de esa losa Entre todos Y tu madre puede estar Muy orgullosa De ti Mucho Porque eres un gran hijo Mucha suerte en la vida Guapo Muchísimas gracias Tani De verdad Habéis portado Muy bien De verdad Aquí estamos Dime Dime Guapo No tengo palabras Para describirlo De verdad Que quiero Agradeceros Todo el trabajo Que habéis hecho Habéis portado Muy bien No hace falta Que encuentres las palabras Porque afortunadamente Te podemos ver la cara Estas son solo Algunas de las llamadas De las personas Que han querido ayudarte Te pasaremos esa lista Bueno Hacemos una pausa Para la publicidad Y enseguida lo vemos Las 12 y 39 minutos Las 12 y 39 minutos De la mañana Y seguimos en directo Desde Málaga En Tiene Arreglo Antes de seguir con nuestro programa Ya sabéis que a esta hora Os recuerdo lo que podéis ver En Canal Sur Esta noche Como todos los viernes Menos de noche No podemos perder A los más pequeños De la casa Y el domingo Gran estreno La báscula Con mi amigo El cocinero Vamos No me la pierdo yo Me oque nadie Vamos Enrique Estará con todos nosotros Enseñándonos a comer En un programa En un programón Que se llama La báscula Y que se estrena El domingo por la noche En Canal Sur Televisión Enrique Sánchez Nico Tú ¿Tú qué propósito Te has hecho Para el próximo año? Porque yo lo primero Que he puesto es Controlar mi dieta Oh Yo el propósito Que me he hecho es A ver Mercedes Si Mercedes Está escuchando Ahora mismo está temblando Vaya Ha dicho Mercedes Ha dicho Mercedes Ya ha pegado Lo he notado yo En el pinganillo Oye Me ha hecho el pinganillo En la oreja Mercedes ¿Por qué ¿Por qué no Decides Un compañero o compañera Que vaya tomando nota De las frases Lapidarias Que se dicen En este programa Mira Marisol Hace un rato Que he llamado por teléfono Ha dicho El amor Es lo que nos saca adelante A ver si nos enteramos Eso en el contexto Que le ha dicho Eso podríamos ir repitiéndolo Mil millones de veces Porque eso es más importante Que todos los mensajes Que nos puedan dar Los que mandan Y los que no mandan El amor Es lo que nos saca adelante A ver si nos vamos enterando Yo que veo Ana Que está Muchas veces aquí Ana Romero O si no está A tu ladito En control Pues es una persona Que no se pierde nunca Ni un segundo del programa Pues se admite la sugerencia Mercedes Ana Podría ir tomando nota De la frase Del día que se dice La hora que se dice Luego nuestro compañero Alejandro Lo monta Y lo tiene Toñi preparado Para cuando quiera ir sacando Esas frases Que son las verdades del barquero ¿Qué te parece? Hoy Mira Le voy a hacer Le voy a hacer la broma Que me gasta él muchas veces Cuando tengo a lo mejor Una ideilla buena Que le parece a él Me dice Hoy te has ganado el suerdo Hermana Pues yo te voy a decir Hoy te has ganado el sueldo Hermano Gracias No para darle vueltas Bueno Nos vamos a ir ¿Has visto? No para darle vueltas ¿Has visto? Yo te lo presto un ratito Qué barro ¿Qué peligroso? ¿Te lo quieres llevar para toros Para todos A ver por donde andamos? A ver donde resumo Te he dado cuenta Toñi Que el propósito de Nico De este año Es darme más trabajo a mí Me ha sido darme más trabajo El propósito Bueno chicos Pues nos vamos a ir ahora A ayudar Oye las cosas de los niños Las cosas de los niños Como Hoy tendría que estar ahí Enrique No está afortunadamente Porque ha sido papá De una niña preciosa Que se llama Blanca La hemos enseñado al principio Pero tendría que estar ahí En casa de una familia jerezana Que nos ha pedido ayuda María del Marrios Es una madre Que podría pedirnos Para darle de comer a sus hijos Porque es la realidad De lo que estamos viviendo Y no quiero que Cada familia es un mundo Pero para ella La prioridad total Y lo sería para ti también Es su hijo que tiene cuatro años Se llama Pablo Pablo tiene una enfermedad Que se llama Diente desgastado Que es lo que se conoce Como caries de la sábana ¿Eso qué es? Es cierto En medicina Todo lo que se Se nombra como sábana Quiere decir En extensión Por ejemplo Una hemorragia en sábana Sería Una hemorragia en una mano Por ejemplo Que rápidamente se extiende Y entonces por eso Se le dice Crisis en sábana La caries en sábana Ocurre porque Los dientes se le están Cayendo Se le están picando Llega a través Del mismo cuerpo dental Llega a la zona nerviosa Y produce unos dolores Espantosos Los cuales Vienen acompañados De una infección Que en el caso Del pequeñito Parece ser Que es Reacia al tratamiento Y no es que sea Reacia al tratamiento Es que hemos abusado Tanto de los antibióticos Que prácticamente Se están quedando Sin efecto A todos nos mandan Un antibiótico A nosotros nos contaba Su madre Que las noches De Pablo Fíjate Yo de esto Si que puedo hablar Desafortunadamente Para mi Porque yo he tenido Siempre muchos problemas Con la boca Muchos, muchos, muchos Desde que era pequeña Entonces Un dolor de muelas Es Vamos Malísimo Mi madre que ha parido Decía Muchas veces Un dolor de muelas Y en la boca Es peor que un parto Los dolores No, pues un niño De cuatro años Que se acuesta Con dolores de boca Dolores de muelas Que le pide a su madre naranja Para aliviarse el dolor Su madre Que ya os digo Que podría estar aquí En este programa Pidiendo para comer Para no contar La situación de su casa Solo tiene ojos Ahora mismo Y energía Para pedirnos Para curarle la boquita A su niño Ha ido a un dentista Y le ha dicho Que el tratamiento Tiene un coste De cerca de dos mil euros Mil setecientos cuarenta y cinco euros Solo digo que en esa casa Solo entran doscientos euros Y están pagando Una hipoteca de cuatrocientos setenta No sé cómo lo estará haciendo Ahora se lo vamos a preguntar Bueno, vamos a conocer A María del Mar Que se encuentra Con nuestro compañero Manuel Carcelén Manolito Buenos días ¿Te has ido a Jerez, no, hijo? A Jerez He ido a dejar el pabellón alto Por nuestro compañero Enrico Que le toca Tengo que dejar hoy El pabellón de padre Fíjate tú, Toña Y la que tengo yo aquí ¿Qué hago yo? Por favor Por favor Merchó, Gaspá, Bartosá ¿Yo qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? No sé dónde ponerlo No sé dónde colocarlo Pero si ya estoy criado Ya estoy criado Ya me lo malo conocí Qué bueno conocer Qué barbaridad Ya quédate Ya me quedas a cambiar No seas caprichosa Toñi Ya te quedas conmigo Y te dejas de tontería Él se lo dice todo Toñi, mira Esta mañana Cuando hemos llegado a la casa De esta madre Que tú has estado comentando antes Cuando le he ido a dar dos besitos A María Buenos días ¿Qué pasa? Hija mía Puesto que tiene la medalla De toda la familia La de su niño La de su marido La de ella Que duermen Vive 24 horas Con las medallas colgadas Dice que su única esperanza Es agarrarse a la fe Y ahora a nosotros Y a los andaluces Para que esta situación Por fin Pues puede ir cambiando Como ya la estás viendo Está muy emocionada Nerviosa Pero le vamos a dar los buenos días Muy buenos días Buenos días Hola guapa Buenos días Bueno, escúchame Tranquila, eh Que aquí estamos aquí Las dos por Pablo ¿O no? Sí, sí Vale Es lo más importante Me dice Mercedes Me está apuntando en el pinganillo Que Pablo es una monería Vamos, de todas maneras Me han dicho todos mis compañeros Esta mañana No veas lo guapo que es Pablo ¿Eh? ¿Cómo es tu niño? Él es muy traviesma Es muy complicado Pero Es muy bueno Pues rubio Y ¡Míralo! ¡Qué paco! Bueno, espérate Que ahora estamos viendo la boquita Ahora estamos viendo la boquita Para que nos hagamos una idea De por qué estamos aquí Eso es fundamental Ahora ya lo veremos a él corretear Porque es un niño muy despierto Pero bueno Queríamos De alguna manera Que os hicierais cargo De por qué estamos aquí ¿No? María del Mar Hay que ver el trajín Que le está dando María del Mar En la boca ¡Qué lástima! Y el chiquillo Hay que ver Y no protesta ni nada No, María del Mar ¿Qué es? Lo bueno que es No, no Ese día no protestaba Este día, ese día Mi persona Te quería decir Que si aprecias En la boquita del pequeñito El hueso Lo tiene como perforado Entonces A por si Tú decías Tú decías antes Tú decías antes La calidad ¿No ves? Fíjate Entonces tú fíjate Que eso está llegando Al nervio Al nervio dental Que es una rama del facial Y entonces es reventar de dolor Lo que tú decías De que hay De que es uno de los Peores dolores que hay Es cierto Pero está Hay tres dolores Fundamentales en medicina Que los respetamos mucho Uno es el dental Otro el cólico nefrítico Y el otro La neuralgia del trigémino Que fíjate Si es duro Que le dicen El dolor del suicidio Porque los enfermos Muchas veces Se matan De no poder soportarlo ¿Eh? María del Mar Yo quiero que me hables De Pablo Porque por eso estamos aquí Cuéntanos Guapa ¿Cuál es la situación De tu hijo? ¿Cómo es la vida De Pablo? Ahora es Para comérselo Vamos yo te digo Parece Guti Vamos Con la Con la Con los rubios Las patadas que le está dando A la pelota Vamos rubio Rubio ¿Quién sale tan rubio María del Mar? Pues a la gente de mi padre Y a su padre Que son rubios Mira bueno Es para comérselo De verdad ¿Es el único que tiene? No Tengo una niña también Con siete años Natalia 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 se llama Natalia sí Bueno cuéntame Cuéntame Cómo es La vida de Pablo Cómo le afecta a él Lo que tiene en su boquita Y por qué nos ha llamado Pues A él le afecta Desde comerse un bocadillo Que no puede tomar El pan normal Porque le duele la boca No puede morderlo Y él lleva al colegio Pues pan bimbo Que es lo que Puede masticar Si tiene que llevar fruta Una manzana Pues se la tengo que cortar A pedacitos chicos Porque no le puede tampoco Tirar boca a la manzana Un trozo de carne Le cuesta la vida Y en fin Así Él pide Muchas cosas de azúcar Claro No las puede tomar Porque es que Eso le perjudica a el mar Y nada Y es No sé más qué decir No Lo estás diciendo Nos estás contando Básicamente En qué se resume La vida actual ¿No? Del niño ¿No? Que solo tiene cuatro años Y que Hombre un niño con cuatro años Que ya sepa Lo que es el dolor físico No Es que El Vamos El asado La última vez Que estuvo con el antibiótico Lo tuvimos que llevar Al hospital a la urgencia Porque es que Pegaba botes De la cama Que no aguantaba Que no aguantaba Y Fuimos al hospital Y allí le pusieron Un spray anestésico Y demás Y Aguantando A mí cuando me dolía la muela Es verdad que te echaban Un spray anestésico Pero eso te dejaba dormida la muela Y cuando Se pasa el efecto Que los dolores vuelven Otra vez Había otra vez Sí, sí ¿Cuándo empezó todo María del Mar? ¿Cuándo empezasteis a ver Que el niño Tenía problemas En la boquita? Tenía problemas de salud Pues Él Hace dos años Se cayó Y a través de una caída Ya empezaron a proponerse Las paletas sin negras Pero Le llevaron al médico Y dice Mira pues eso puede ser De la misma caída Y tal Pero que va Conforme Ya a partir del año pasado Empezaron a A correrse Le van a ponerse A ir de al lado Del otro Las muelas Y ya empieza con los dolores Y ya este Este último verano Y lo que hemos llevado El invierno Ha sido horroroso Casi una vez al mes Le hemos tenido que dar El antibiótico Y después El Trata El ¿Cómo es? El ibuprofeno A cada Dos horas O tres horas Se lo teníamos que meter Porque es que no aguantaba Es un niño muy pequeño Para aguantar tantísimos antibióticos Y tanta medicación Sobre todo ¿No? Él tiene cuatro años Pablo tiene cuatro años Que ya con cuatro años Uno habla de todo Claro Yo sé que él te pide naranja ¿Por qué te pide naranja? Ah, no sé Pues es que él dice Que con la naranja se le quita Dice Mamá me acabo de inventar una cosa Dame una naranja Claro Que con la naranja se me va a quitar el dolor Y que ahora cada vez que le dé la muela Me pide naranja para el dolor Y él dice que así se le quita ¿Vera cómo así me se quita? A lo mejor porque ha notado el fresquito ¿No? Hermano Ha notado el fresquito Y es un alivio Es que pasa una cosa En las imágenes que se han visto antes No sé si habéis observado Que comiéndose el pan bimbo Que le daba a su mamá No masticaba nada más que con un lado Sino que estaba Un ladito Le daba dos masaquitos Y se iba al otro lado Se iba adelante ¿Por qué? Porque el comer le duele El comer le duele Lo de la naranja Me parece que mejor que nadie Lo puede explicar José Luis Te voy a decir porque Yo tengo mi criterio A nivel burdo Digamos Y es por el frescor de la naranja Y mientras sea eso Bendita sea Dios Que tenga sacos y sacos de naranja en su casa Sí, pero que eso no es Eso es lo que él dice Pero quizás haya un componente psicológico Claro Que José Luis sin duda Lo podrá explicar mejor que yo Lo que siempre pasa con los niños Y las madres Es la demanda El niño quiere Tener siempre a la madre a mano Y que siempre tenga una respuesta A lo que dice Y es posible que él juegue con la naranja Sin descartar el que el frescor Como ha dicho Toñi Sea analgésico en ese momento Pero es verdad que los niños Utilizan la demanda Porque en cada demanda Es una demanda de amor Cada vez que un niño pide algo En el fondo Está diciendo Mamá, quiéreme Papá, quiéreme O al hermano Y eso se puede traducir De esa manera también Yo quiero subrayar Sobre todas las cosas Que nosotros hemos llamado A esa casa Donde solo entran ahora 200 euros Bueno, yo quiero que me lo cuente ella María del Mar ¿Cuál es la situación de tu casa ahora mismo? Pues ahora mismo Es la hora que me llaman Tranquila, guapa Y es lo que entra Porque Mi marido lleva ya 5 años parado Antes no paraba Él trabajaba la construcción Y no paraba Tenía Siempre una obra detrás de otra Chapúce Detrás de la obra se iba el chapú Y así siempre Entonces siempre hemos estado Medio bien Vamos Para Lo necesario teníamos Y para permitirnos algún capricho Pero Desde hace 4 y medio Es que no le sale Vamos Ni un chapú Y claro Ya ha agotado Todas las prestaciones El piso lo puse en venta Al año de que Él no encontraba trabajo Pero no se ha vendido Y lo hemos estado pagando Con el sindicato La ayuda que está entrando Pero ya es que Ahora mismo No cobramos nada Ahora nada Ahora ya Lo que yo entra Y vamos Al salvador De aquí De Jerez Por la comida Y allí Sí Y allí Pues nos la llevamos A mi casa En casa de mi madre Porque aquí A mi casa Lo más que vengo La verdad Lo más que a dormir Yo me llevo todo el día En casa de mi madre ¿Cómo? Aquí solamente Venimos a dormir Para gastar lo menos Allí meriendan Y allí hacen todo María del Mar Yo quería Que nos contaras Esa situación Porque hombre Estamos aquí por Pablo Y por una medicación Que para ti Por un tratamiento Que para ti Es lo más importante Ahora mismo Que cuesta 1.750 euros Y que ella no quería Hablar de nada más Y mi niña Que también Tiene Hipercolectoremia Que tiene El colesterol altísimo Y también Pues toma medicación Para el colesterol Y tiene también Como tratamiento Un danacor diario Que yo no se lo Me lo puedo permitir Y cuando Se lo Me lo Cuando Cobro Lo poco que cojo Se lo Compro de marca blanca Y que es lo más barato posible Y Pero claro No le llega todo el mes También necesita una dieta De tomar 5 frutas al día Pescado Y es que También Ella también Pues claro Necesita sus cosas Un régimen especial Un régimen O sea Una niña que tiene La niña que edad tiene 7 años Natalia tiene 7 7 años O sea Tiene el colesterol alto Del colesterol del malo ¿No? Claro Claro Lo tienen 245 Son colesterol del malo Y en 304 El que le llaman el bueno Yo Fíjate María del Mar Dile Dime Para ti ¿Qué es lo prioritario Ahora mismo? ¿Por qué estás aquí? Que yo sé que no es fácil Para ti ¿Por qué estás aquí? Mis niños Mis dos niños Que Que es lo más importante Que Ellos Yo Con lo que hay Que me conformo Y si hay Hay Si no hay Pero los niños Son los primeros Ellos Que no les Intentan Que no les Farten Lo principal Ella A la niña Sus cosas Que ella Que tiene que tomar Y el niño Que Sus dolores Que se le quiten Y que Pueda comer Como un niño No lo más A una madre A una madre le duele mucho Cuando sus hijos Están malitos Con un simple Refriado Que se cambiaba Cuando uno ve a su hijo Metido en la cama Se cambiaba uno Por los niños Y decía Estuvo el virus Por mí Estaba en el hospital Estos días Estaba en el hospital Vamos El bicho malo No muere nunca Pero cuando pasa Por las habitaciones Donde están los niños Pequeños Dices tú Es que Hombre Es que un niño Un niño malito No No te parte el alma Y por eso estamos aquí Porque en esa casa En el fondo Hay dos niños enfermos Yo fíjate Ella lo único que quería Era Que le Arreglaramos la boquita A su niño Pero yo digo Que ahí hay una niña De 7 años Con el colesterol Y que no puede ser Que estemos racionalizando Y que tiene No sé si se puede decir Danacor ¿Eso es marca? Bueno Es marca Bueno pues Me habéis entendido todo El yogur Con las Propiedades Para bajar El colesterol Además con respecto al chico No es solamente el dolor Que ya es Sino que es la falta de nutrición Porque obviamente No puede tomar De todos los alimentos Hoy tiene cara de estere gris No, no Porque tiene llamada Porque tengo llamada Es que Es que estere gris Cuando viene Le digo yo Hija No puede abrir el pico Que ya entra una llamada Y hoy tienes cara tú De estere gris Hoy abre el pico José Luis ¡Pum! Llamada Hola, buenos días Hoy que tenemos la tele Muy fuerte Te estoy escuchando decir María José Granada Hola Bájame Bájame el volumen de la tele Anda Bájame el volumen de la tele Muy bien Muy bien Y tú a nosotras También María José Cuéntame ¿Qué haces? Pues nada Que está haciendo el programa Llevo varios días Intentando llamar Para ayudar Lo que puedo A algunas personas Y es la primera vez Que me han cogido el teléfono Qué suerte hemos tenido ¿Estás un poco constipada? Bueno Alergia Más que constipada Bueno Pues ponte buena Sí, sí, sí ¿Estás casada? ¿Con hijos? No, vivo sola Vivo sola Mis padres murieron Hace unos años Y vivo sola Y... ¿Y trabajas? Fui cobrando el subsidio ¿En qué trabajabas? Eh... Trabajaba en el administrativo Bueno Pero me operaron Y a raíz de la operación Ya me quedé sin trabajo ¿Pero estás viendo salud? Sí, sí Estoy bien Pues yo le voy a pedir A Baltasar Un trabajo para ti Bueno Ya con mi año No sé yo si me lo voy a encontrar Pero bueno Sí, hombre ¿Qué edad tienes? 53 ¿Cuánto? 53 Por favor Eres joven Si con 53 Entrega la cuchara ¿Dónde vamos a ir? No, ojalá 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 Aquí decimos todo en la edad Yo tengo 39 Yo tengo 64 Anda ya Anda ya ¿Te lo llevo bien? María José ¿Cómo puedes ayudar, guapa? Bueno, pues yo quiero aportar 200 euros Para tirar Vámonos María José Sí Lo vamos a conseguir entre todos Vamos a pagar ese tratamiento entre todos A ver si es verdad que le quitáramos ese dolor Es que somos... Muchísimas gracias, de verdad Muchísimas gracias No, no, para nada Para nada Ojalá pudiera aportar más Vamos, se lo agradezco en el alma Para nada Gracias, de verdad Para nada Ese niño, ese niño que con todos sus dientecitos como los tiene es precioso Sí No es una cuestión estética Es que ese niño tiene los dolores de una persona mayor Ya, 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 ya Tenemos que quitarle esos dolores y a su madre sacarla de pena ¿Vale? Bueno, poco a poco ir a fingirlo Muchas gracias María José Oye Gracias ¿Comes sola? ¿Perdón? ¿Tú comes sola hoy? No, yo como acompañada Tengo hermano Ah, eso Digo, tírate a la calle, ¿no? Eso es todo Tengo hermano Tengo hermano Y sobrino Feliz año, guapa Igualmente Gracias Oye Voy por la calle Va todo el mundo diciéndome El muchacho de ayer Qué bien lo hizo Y hoy no estás hablando nada Digo, no voy a pensar que la gente Que yo no te dejo hablar No, porque la verdad que Son dos situaciones diferentes, ¿no? Y desde aquí Como no te puedes expresar Lo sientes, lo vas A mí lo de Lo de los niños me toca especialmente, ¿no? Porque Sobre todo Por los tres Y por el chiquitillo mío Y cuando hay ¿Qué edades tienen? Pues tienen Diecisiete, dieciséis Y el chiquitillo seis Ese fue Ese que tiene que ser Iba a hacer un similtaurino Pero me voy a callar la boca Porque no lo vais a entender Ese es el que tiene que ser torero, Toñi Esa fue la última alternativa, ¿no? Sí, la última oportunidad Con el platanito Ese va a ser torero, ¿no? Sí, ese Y tiene mucho arte Y es genial Ayer Cuando llegué a la casa Yo aproveché Digo Ahora sí que voy a mencionar yo a mis niñas Y a mis niños aquí Y cuando llegué Estaba enfadado Porque dice Papá ¿Has mencionado a Clara y a Virginia? Y a mí no me ha mencionado No ha dicho Así que Endique Yo la llamo Endique Endique Yo me acuerdo mucho de ti Que eres muy guapo Y además He visto a este niño Que juega fútbol igual que tú Me ha recordado Le da el balón perfecto Y entre todos Vamos a ayudar Para que Para que Pablo Se mejore Y no le duren los días Y para que su madre sonría Maestro Guapo Toñite La verdad que hacéis una labor increíble Fantástico Estoy Pese a que Estas cosas en tristeza Pero por dentro Estás muy contento De De ver que Que existen programas como este Dime que tengo ¡Tienes llamada! Hola, buenos días La señora de De G6 Blanco Se va a volver con una ueta Ven, se levanta Se levanta Se levanta Buenos días Hola Hola ¿Con quién hablo? Con María María Cuéntame ¿Eres muy joven o no? Sí Tengo 20 años ¿Y qué haces en la vida María? Pues estudio medicina Anda Mira Tú eres la que me va a curar a mí Cuando yo sea viejecita Ojalá ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes lo que me he dado cuenta María? Que soy fatal Enferma Enferma Ay, qué lata he dado a todos los que me han rodeado ¿Cuánto tengo yo que aprender? Madre mía María, ¿en qué curso estás? En segundo ¿Y sacas buena nota? Hombre, por ahora voy saliendo Hombre, pero tú eres de... ¿Dónde estudias? Yo en Cádiz ¿Y eres de Cádiz? No ¿De dónde eres? De un pueblo de Jaén De Marto Bueno, estás lejos de tu casa, ¿no? Mucho ¿Echas mucho de menos a tus padres? La verdad que sí Bueno, estás... Sobre muy poquito, pero bueno ¿Estás en Marto ahora o en Cádiz? Ahora mismo sí Estoy en mi casa ¿Por qué has llamado, María? Porque, no sé Yo los niños, pues Yo pienso que la sonrisa de un niño Es lo más... Lo más valioso que hay, ¿no? Y ese niño, pues, tiene también Derecho a poder sonreír Y... Aunque sea... No sé Aunque cueste mucho el tratamiento y todo Pero si entre todos le pueden ayudar Y... Y así, pues, él puede... Curarse sus dientes Y el día de mañana, pues Poder ver una foto con él Sorriendo, pues, no sé Yo creo que merecería la pena Y sobre todo, María, los dolores ¿Sabes que... Sí Y además que es muy pequeño Y ahora mismo quizás no tenga conciencia De su problema, pero... Pero sí siente Y tiene que estar pasándolo muy mal Y eso son cosas que te tocan mucho y... Te tocan mucho el corazón Y por eso... No sé María, te voy a pasar con María del Mar Con su madre Y le dices cómo puedes ayudarle ¿Vale, guapa? Muy bien, gracias Estudia mucho Que yo cuando tenga chaque Voy a preguntar por ti Gracias, espero Venga, te paso con María del Mar Vale Hola, María Hola Hola María Dime, dime Dile cómo puedes ayudarla Pues, mira Yo, de la asignación Que me mandan mis padres cada mes Pues, te voy a mandar Durante seis meses 50 euros Toma 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 Muchas gracias Nada, nada. Y ojalá que el niño se cubra de su problema y todo le vaya bien y vosotros podáis tener una situación mejor con el tiempo, aunque ahora está la cosa muy mal para todo el mundo, pero no sé, pero con el tiempo todo se arregla y ya está. Y hay que tener fe en que eso va a ser y ya está. Muchísimas gracias. Tenemos que tener fe. Nos empuja mucho a tenerla, que la gente joven que llama a este programa tenga discursos tan coherentes y tan buenos como el tuyo. María, yo tengo más fe cada día. Hoy he hablado con mucha gente joven, con la cabeza muy bien amueblada, muy trabajadora y muy generosa y muy solidaria. Hay que tener fe porque tenemos razones para tenerla, porque la juventud que tenemos nos hace creer que el futuro no es tan negro. Así que muchas gracias, preciosa. Nada, no las mereces. Gracias a vosotros de lo que se dice. ¡Que termines pronto! Yo quiero hablar con María del Mar un momento. María del Mar. Sí. Mira, yo te voy a pedir un favor, ¿vale? Sí. Ya estamos las dos aquí. No, mira, estamos las dos desnudas, no físicamente, pero estamos las dos desnudas. O sea, yo te cuento mi verdad y tú me cuentas tu verdad, ¿vale? Sí. Yo necesito saber todo lo que pasa en tu casa. Porque estamos aquí por dos niños, ni siquiera por vosotros. Estamos aquí por Pablo y estamos por Natalia, que tienen 5 y 7 años. Y los dos por razones distintas están enfermos. Yo quiero que Natalia se alimente bien. Y quiero que si alguien puede arreglar esa dentadura, lo haga. Y si no, lo pagaremos entre todos. Pero esos niños no pueden sufrir. Cuéntame la verdad de tu casa. Cuéntame cómo se está alimentando esa niña. Pues de lo que nos dan en el comedor salvador, si a ella no le gusta, pues de lo que hace mi madre en mi casa, pues ella come de eso. El potaje y eso. Pero de segundo, la verdad que es que mi madre tampoco puede. Porque somos 5 hermanos y los 5 estamos parados y van allí a comer también. Perfecto. Entonces ella se come su primer plato y lo que nos den de allí del comedor es el segundo plato. Pero claro, allí lo más que nada quedan pues huevos, frituras, cosas que ella no puede comer. Pero es lo que verdaderamente hay. Y cuando yo puedo, pues le compro algo de pescado o algo así. ¿El material escolar de Pablo lo has podido pagar? No. El de Pablo no. Yo espero que en el colegio tengan paciencia, María del Mar. Yo sé que muchos de vosotros vais a sentir... Es que me estoy acordando otra vez de lo de ayer. Es que es verdad que la gente que ha vivido bien, que trabajaba en la obra, que había muy buenos sueldos, cuesta muchísimo adaptarse a una nueva situación que es una situación muy dura. Sí. En esa casa no ha faltado nunca de nada, lo sabemos, y es muy duro pedir. Pedir es duro, es que es mucho... es más fácil dar, ¿eh? Aunque parezca lo contrario. Así que yo te agradezco el esfuerzo que estás haciendo, pero yo voy a pedir por ti. Gracias. Hombre, si saliera un trabajo sería estupendo, pero no está la cosa como para... Yo lo pido, ya está. Yo ya es que lo pido. Antes decía no podía, pero yo ya lo pido. A lo mejor hay alguien, alguna madre, que sabe que su hijo va a empezar una obra y que necesita a alguien. Pues tengo un albañil estupendo en Jerez. Y María del Mar está limpiando por horas. Sí. Pero tienes más horas, ¿no? Yo hago lo que haga falta. ¿Qué? Yo quiero más a la que haga falta. Yo trabajo día y noche, lo que haga falta. Yo antes también he cuidado enfermo. Yo, Katherine, cuando salieron los dos de las diademas, me puse a hacer diadema y está vendiendo un tiempo diadema. Yo le meto mano a todo lo que haga falta. Tengo llamada. ¡Ala! Hola, buenos días. Buenos días, padre. ¿Con quién hablo? Con José. ¿Con? José. José, ¿de dónde llamas? Aquí de Granada. Estás muy sensible, ¿no? Pues sí. Emocionado. Sé sensible. Me emociono muchísimo. ¿Y por qué? Pues mira, pues... Yo te voy a decir que tenía un nieto también que él nació con una hermilla en la boca y tenía varias operaciones y hemos sufrido mucho y al ver a este niño me he emocionado y quiero ayudarlo. ¿Qué le pasaba a tu nieto, José? Habló en pasado porque creo que ya se ha superado, ¿no? Sí. A día de hoy todavía quedan algunos problemillas, pero porque no han mudado los dientes tampoco, los tiene que quitar y en fin. ¿Tiene problemas con la boca también? Sí, sí. Me ha sido con el labio de turismo, la cero de la otra pieza y le tuvieron que reconstruir la cero de la boca y... En fin, que ha habido problemas ya. Y he visto al niño este y lo puedo mirar a ver y tal. Pues me parece muy bien. ¿A qué te dedicas, José? ¿A qué te has dedicado? Me he dedicado a un ejercicio autónomo y ahora estoy obligado. Por cuestión de enfermedad, estoy obligado. ¿Cómo quieres ayudar, José? Pues mira, yo no le voy a tomar, estamos a 200 euros para que... Muchas gracias, José. Gracias a vosotros, que estáis haciendo una labor extraordinaria. No, la labor la haces tú, que siendo autónomo, no sé si darte el pésame. A ver, se está dedicado y lo necesito. Por la pensión que te ha quedado, no sé si darte el pésame y ponerme de rodillas ante ti, José. Gracias. Una pensión pequeña, pero bueno, nos vamos a bañar. Muchísimas gracias, guapo. ¿Qué tengo? ¡No! Hola, buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Hola. Hola. ¿Con quién ando? ¿Qué pasa, Toñi? Pues nada, aquí estamos echando el ratito. ¿Estás ya mejor? Estoy mejor. Está ya más webecita, ¿no? Buena ha estado siempre. Bueno, le voy a felicitar a Enrique, ¿verdad? Ah, pues mira, que lo paga. Ayer y antes de ayer lo hizo maravillosamente, ¿verdad? Díselo, díselo, díselo. Muchas gracias. Y se lo digo, se lo digo yo, les digo a Enrique, que ayer y antes de ayer lo hizo maravillosamente. Siempre lo hace bien, ¿eh? Porque a mí me encanta ese programa de todo para todo. Muchas gracias. Me gusta verlos en la dehesa y todas esas cosas. Muchas gracias. Así que me encanta. Muchas gracias. Pero lo que me alegra mucho es que ya... Pero Toñi, la maestra de este ruedo es ella. Y la maestra del guateque. Y soy el guateque. Bueno, yo ayer disfruté tanto de verlo a él disfrutar. Digo, ¿cómo está disfrutando del programa? Bueno, María Victoria, escúchame, llama desde Gine, lo estoy viendo ahí, desde Gine, Sevilla. Sí, yo ya te conozco, ya he hablado contigo y me encantaría conocerte personalmente. Pues mira, yo primero vivo en San Juan de Analfarache. O sea, mi casa... Ya me lo dijeron, me lo dijeron cuando fui a comprar el frigorífico de Daniel. Fíjate. ¿Te lo dijeron? Sí, me lo dijeron que vivía allí. Pues a ver si nos vemos. Cuando tú me veas por la calle, yo suelo estar mucho en los mercados. Donde esté el pescado y la carne, tú búscame por ahí. No, mi vida, yo casi no puedo salir, cielo. Estoy en silla de ruedas. Y necesito una persona que me hiere, claro. Yo no puedo llevarla porque además también soy invidente. Bueno, tengo un pequeño resto visual, pero bueno, nada más. Pero bueno, lo importante es que yo llamo para ayudar a Maya del Mar. Sí. Porque eso me ha dado muchísima pena de ser pequeñita. Ay, tan chiquitín que tenga sus dolores. Porque ya estaba hablando ahí un señor que no recuerdo su nombre, del dolor del pre-gémino y yo lo he tenido. Germán. Eso, yo también lo he tenido, también. Entonces, vamos, yo no sé cómo hacer que ningún puede soportar esos dolores. De verdad, madre mía. Pues vamos a quitarle a Pablo el dolor de embuelas que tiene con solo cuatro años y a su madre le vamos a quitar el dolor en el alma que tiene. Eso sí, eso sí. Yo le estoy viendo la cara a María del Mar y a mí me gustaría borrar de esa cara esas ojeras. Y que a mí también. Y que pudiera... A mí también me gustaría. Ay, Dios mío, que estamos aquí de mudanza. ¿Eso es un trompo? Y hay un poco de jaleo. Pero bueno. ¡Maribí! ¿Qué cariño? Anda. Anda, que ya me acuerdo de ti. Ya te acuerdo. Maribí, Maribí. ¿Cómo puedes ayudar? Ay, mi cielo. Pues mira, voy a ayudar a María del Mar con 100 euros durante todo este año. ¡Toma, ya! ¡Ole! 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 Muchísimas gracias de verdad. No me des las gracias, cielo. No me des las gracias. Gracias, que Dios le dé salud. Las gracias te las doy yo a ti porque me das la oportunidad de hacer una obra buena. ¿Vale? Así que no te preocupes. Que Dios se lo pague. Que Dios está arriba y Dios te ayudará. Y mi Fai Lopoldo, que eres muy devota de mi Fai Lopoldo. Y en fin, que no te preocupes, cielo mío. Gracias, guapa. Un beso muy grande. Gracias. Yo, mira, vamos a ver. De momento te voy a dar 100 euros durante todo este año. Si vivo, seguiré dando 100 euros. Sí, hombre. Durante todo el año. Seguro que Dios le da salud. Maribí. Hasta que viva, cielo. No nos hagas... ¿Puedo decir un taco o no puedo decir un taco? No, no, no. ¿Taco no me digas? No nos hagas la trastada de morirte. ¿Hace lo que yo? Porque te voy a decir una cosa. ¿Te has comprometido? Por lo menos te has comprometido un año a 100 euros. No te puedes morir porque vas a quedar fatal. ¿Tú me querías decir? Ay, no puedo decirlo yo tampoco porque salgo en antena. Hombre, que... Si salgo en antena, no, que estás en antena. Por eso te digo que... Maribí. Maribí. Dime, cielo. Soy una persona de palabra toda la vida, ¿no? Yo soy de toda la vida. Hombre, pues ya está. Ni mi palabra más. Un beso muy grande. Yo tengo mi esfuerzo y llevo 50 y tantos años con él, así que... Yo soy una persona de palabra. Un beso muy grande. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Es decir, en silla de ruedas. Sí. En silla de ruedas, es decir, que no. Y además con problema de visión. Pero bueno, eso no tiene importancia. Yo lo que quiero es ayudar a esto. Bueno, esto es... Esto sí que... Esto lo tenía que oír. ¿Ester? Todo el mundo. ¿Ester? No. ¿Qué tengo? No. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Toñi. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Mariluz de Sevilla. Mariluz. Sí. Te cambio el nombre. Vale. ¿Te llamas Antonia y yo, Mariluz, a partir de mañana? Estoy encantadísima de estar en tu puesto. Porque eso tiene un mérito para que... No, el puesto no lo cambio. No ha dicho el nombre nada. Mariluz. Dime. Yo... Yo... ¿Verdad que, Enrique, verdad que ya no lo cambiamos? No, no. Después voy yo. No, no. Por derecho propio. Después voy yo. Mariluz. Enrique. Enrique nos favorece a las que se... Lo estamos viendo también. También lo necesitamos. Todo lo ayudamos. Todo lo intentamos ayudarnos. Mariluz. Dime. Cuéntame algo de tu vida, por favor. Poco te puedo contar. Estoy jubilada. Vamos, que yo no he trabajado nunca porque digo que soy de las antiguas. Que te casabas y ya no trabajabas. Mi marido está jubilado. Y nada, y por las mañanas, algunas mañanas que te veo, pues... Yo hoy acababa de sentarme cuando he visto el caso del niño. Una cosa, Mariluz. Porque como tengo nietos... Tienes... Eso. Si tienes nietos, tienes hijos, ¿no? O has tenido los nietos directamente. Los nietos directamente son cuatro. Desde doce para abajo. ¿Y hijos cuánto? Uno que tiene cuatro hijos. ¿Y hijos cuánto? Tres. Tres. O sea, que tú me vas a decir a mí que tú no has trabajado en tu vida con tres hijos. Tú te has hinchado. Me hinchado, sí, a trabajar. Eso es verdad. Hombre, es el trabajo más ingrato. Más ingrato y menos reconocido. Y ahora lo seguimos haciendo de tal manera, pero bueno. Escúchame, se hacen la comida, se la comen y si tienen la adolescencia, ni gracia. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pero estamos en los otros países, ¿no? Bueno. Mariluz, mira, te voy a pasar con María del Mar, ¿vale? Sí. Porque yo quiero que la anime y que le digas cómo, por qué quieres ayudarla y sobre todo cómo puedes ayudarla. Venga, te la paso. Vale. Hola, María del Mar. Hola, Mariluz. Mira, yo me acabo de sentar para ver un momentito la tele y he visto a tu niño y no quiero que tenga esos dolores. Yo solamente te puedo ayudar con 200 euros. Solamente. Muchísimas gracias, de verdad. Me lo he dado a la mente. Muchas gracias, que yo te lo pago. Te lo voy a pagar a ti. Gracias. Porque cuando veas a tu niño sin dolores, de verdad, que alegría te va a entrar. Es que tengo un nieto que tiene poco más o menos tu edad y no lo he podido remediar, ¿sabe? Cien son mías y cien son de una hija mía también. Pues mira, Mariluz, si lo hubieses podido remediar, tendríamos 200 euros menos en conseguir que Pablo deje de tener dolores. Y sin esos 200 euros no se consigue, ¿eh? Poco a poco, sí. Poco a poco. Tú eras tan importante como el que da más o como el que da menos. Todo es importante. Sí, sí. Adiós, guapa. Adiós, que sigan en septiembre y en septiembre. Mercedes ha dicho una frase. Apuntan a la frase. Todos los eslabones son importantes para una cadena. Y eso es verdad. Estamos apuntando. ¿Eh? Eso lo ha dicho Mercedes. Mercedes ha tenido yo un buen día. Porque se ha tomado esta mañana. No lo voy a decir, Mercedes. No lo voy a decir. Mercedes también se ha hecho los propósitos que ha empezado incumpliéndolo. No, pero son a partir del lunes, Toño, y los propósitos de Mercedes. Me ha dicho que a partir del lunes. Sí, el lunes. ¿Qué lunes? ¡Que pongas fiesta! ¡Qué lunes! ¡Que tengo! Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Pues, Carmen. Escúchame, ¿te he notado dudar de tu nombre? No puede ser. ¿El qué? ¿Carmen, de verdad? Carmen, Carmen, sí. Vale, vale. ¿De dónde llamas, Carmen? De Pueblo de Granada. Muy bien. ¿Y estás seria o no? Bueno, estoy, sí, estoy seria. ¿Por qué? Hombre, pues estoy viendo a la muchacha y me da cosas. Me gusta ver el programa, pero al final... Pero escúchame, aquí no nos ponemos tristes por nada, ¿eh? Porque aquí nada es irremediable. Lo único irremediable es la muerte. Y esa no aparece por aquí. Hay veces que tengo que quitar los sujetos, porque soy muy nerviosa y hay veces que tengo que quitar el programa porque no puedo seguirlo. ¿Pero por qué te pones nerviosa? ¿Qué te pasa? Porque aparte que soy nerviosa, no pasa más. Porque estoy viendo la injusticia de lo que están pasando la gente. Bueno, estamos pasando, los españoles, porque, bueno, todo el mundo, ¿no? Pero uno más que otro, por supuesto. Carmen. Y cuando veo a los niños tan chicos, ¿cómo está escribiendo? Que tengo un nieto. Tengo un nieto de cuatro años. Alguien rubio. Tengo un primo. Ahora mismo, gracias a Dios, están muy bien. Mis hijos están bien. Pero lo paso mal, ya le digo. Mal. Pues, Carmen, te agradezco que esa energía y esos nervios que tú tienes lo utilices para llamarnos. Ahora, te voy a decir una cosa entre tú y yo. Sí. Como tú me apagues y todos hagáis lo mismo, me van a echar. No, no, no. No, no. No me apagues. Me van a echar. Cuando tú te pongas nerviosa, te va al cuarto de baño. Te da una vueltecita. Te da una vueltecita, pero tú me dejas ahí puesta. Al cuarto de baño lo visito bastante. Ya, ya lo visito bastante. Carmen. Porque tengo las nervios metidos en el estómago y, perdona, lo visito bastante. Bueno, esos nervios... Se pierde lo mejor. Se pierde la solución. Claro, si estoy ya en la fiesta de la solidaridad, chiquilla. Bueno, estamos viendo la sonrisa de Pablo, que por eso estamos aquí. Por la sonrisa de este rubio que le vamos a curar, porque lo que tiene, tiene solución. Y vale 1.750 euros. Y esa sonrisa que ya la tiene él con sus dientecillos. Pero, de verdad, vamos a que no pida más naranja nada más que cuando se le apetezca. Para eso estamos aquí. Claro, claro. Estoy viendo al nene, estoy viendo la boquita y lo estoy viendo. Y yo, pues, tengo un nieto con cuatro años. No quisiera, por nada del mundo, que pasara cosas así. Carmen, tú trabajas en el campo, me dice Mercedes. Yo siempre he sido del campo. Ahora no trabajo porque no hay trabajo. Y tal cosa más, ya sabes. Pero yo siempre he sido del campo. Yo con 14 años estaba ya recogiendo aceitunas. Estaba ya más de casa porque tenía 14 años, pero era como una mujer que tenía más tiempo. ¡Hombre, esta es Carmen, la de las aceitunas! Carmen, ¿cómo puedes ayudar, guapa? Pues, ya he dicho que en tierra durante un año 50 euros, Carmen. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Sí, sí. Ojalá tuviera, ojalá, ojalá tuviera, pasárselo todo de una vez. A jolar. Y ayudarle a más de uno. Ayer mismo estuve llamando muchas veces para ayudarle a una muchacha que salió también. Pero fue, no me cogió el teléfono. Y ahora, digo, voy a llamar. Y he tenido la suerte que me lo han cogido el teléfono. Muchas gracias. Y ya está. Muchas gracias. Mira, yo creo que uno cuando, el otro día lo decía Rosa, la cantante, decía, una lo que se va a llevar es lo que haga aquí en la vida, ¿no? Lo decía Muracios. A mí me encanta cuando me hablan las personas mayores de lo bueno que era mi abuelo, mis abuelos. Al final lo que te queda, el pobre no me dejó nada en herencia. Las vacas las vendió, le dieron cuatro duros y ya se dedicó el pobre a cuidarse. Bueno, las vacas, las tres vacas que tenía. A mí tampoco me han dejado nada, de herencia. Lo único que me han dejado ha habido muchas peleas con las familias, pero bueno, eso es... Pues hay que solucionarlo antes de que termine el 2013, como objetivo. Un besito, Carmen, y nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Gracias. María del Mar. Sí. Oye, mira, me tienes que hacer un favor, a mí, ¿vale? Sí. Créetelo, créete lo que te está pasando, porque hay mucha gente que está llamando sin que nosotros hayamos pedido nada más que la curación para tu niño, están llamando para llenarte, para ayudar en tu casa. No me llores. No me llores. Que tienes tanta dignidad, tenemos que aprender tanto de ti, no me llores, ¿vale? Oye... ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Es que llega un momento, yo creo, que pesa tanto, que pesa tanto, que tú quieres trabajar y no hay, que tú llamas a las puertas y no te abres. Oye, que llega un momento que pesa tanto, que dices, tu madre mía, ¿para dónde tiró? Pero, pero, escúchame, yo te voy a hacer un trato. Yo te hago un trato, ya todos los problemas que tú tienes, que te agoben, ya no lo tienes. Tú me dejas mirar los niños, que yo tengo trabajo. Y yo te lo dejo los fines de semana, el terno, limpio, duchado y escamondado. ¿A que no? No. Pues entonces no te puedes venir abajo. ¿Vale? Tú tienes mucho más que lo que tengo yo. Yo lo único que tengo es un trabajo precioso. Tú tienes a dos niños maravillosos. Tengo llamada, guapa. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Carlos. ¿Carlos? Sí. ¿De dónde llamas? De Sevilla, capital. ¿Y qué haces, Carlos? Pues, bueno, trabajo. Ahora estoy de baja porque ya un poco, estoy un poco refriado, pero trabajo en teleasistencia. ¿Tú eres el que te pones al teléfono cuando las personas mayores llaman al botón? Uno de ellos, sí. Uy, mira, eres agradabilísimo. Te voy a explicar por qué. Porque yo tengo a muchas personas mayores en mi familia y al final os convertís en sus amigos. Claro. Sí, algunos ya nos tratan como familia. Es así, soy sus ángeles, ¿eh? Sí, pues yo llevo casi nueve años ya allí. ¿Estás casado? No, todavía no. Estamos en ello cuando la situación económica lo permita. Eres jovencito, ¿no? Tengo 30 años. Muy bien, tienes tiempo todavía, mírame a mí. Sí, no, no, no. No tengo prisa. Y no me rindo, no me rindo yo, vamos. No, no, yo ya la elegida ya la tengo, lo que no tengo es el dinero, pero... Pues casarse no es, escúchame, casarse lo que es casarse es ir allí que te diga el cura. Si quiero, quiero. Ya está, no se entera nadie, sigue yo. Ya está, si nosotros vivimos juntos y demás, ya la tengo engañada ya, Bertón. Ya la tengo engañada. Ya la tengo otra vez. El cura hoy no ha venido. Carlos, ¿cómo puedes ayudar? ¿Cómo podéis? Porque si tú llamas, llamas en nombre de tu familia, de tu novia. ¿Cómo podéis ayudar a María del Mar? Sí, mira, yo es que tengo también, o sea, yo padezco una enfermedad rara de nacimiento que se llama histiosis. Y como sé también los gastos y lo difícil que es cuando no es una enfermedad normal. Yo hace dos meses he dejado de fumar, gracias a Dios, me he quitado del tabaco. Así que durante un año el dinero que yo me gastaba en tabaco, que eran 70 euros, pues para ella. Y si después del año le sigue haciendo falta, seguiré igualmente. 70 euros al mes. Muchas gracias. Oye, esto, dos buenas noticias. Dos en una, dos en una. Dos en una. Sálvame la he dicho, dos buenas noticias, ¿verdad, José Luis? La primera que dejamos de fumar y la segunda que empezamos el año siendo solidarios. Ya que antes me lo gastaba en algo malo, pues igualmente me lo gasto, pero en algo bueno. Claro. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias, Carlos. Con el permiso de Toñi, mi nombre es José Luis Ramos, a pesar de que ella me dice de todo menos mi nombre, pero eso me llamo así. Alguien lo ha dicho después de terminar el programa y a veces en la calle, oye, yo es que tengo que quitar la televisión porque es que esto es deprimente. No, esto es lo único que hace es que estamos en contacto con la realidad. Y otros, y cada uno ayuda como puede. Nosotros los que venimos aquí, lo sabéis, venimos de manera voluntaria, altruista, lo hacemos con mucho gusto, esperamos que podamos seguir. Otros llaman aportando la cantidad que buenamente pueden y quieren, pero es que no olvidéis que el poner la televisión en el programa tiene arreglo, ya es aportar al programa. Y no olvidemos que, no sé lo que eso supondrá, pero que coste que las personas que no puedan aportar, no puedan hacer otra cosa, conectando, ya estás ayudando. Mercedes, ¿tengo llamada? Tengo llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. 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 ¿Cómo estamos? Pues mira aquí, ¿tú quién eres? Yo soy Teresa. Teresa. Sí. ¿De dónde llamas? Yo llamo desde Alemania, pero soy de Jerez. Qué lejos. Escúchame, en este programa, hay que seguir viendo el programa porque aprendemos idioma. Claro. Estamos hablando en alemán, pero mira qué bien se nos entiende. Teresa. Sí. ¿Qué haces en Alemania, chiquilla, con lo bien que se está en Jerez? Dímelo tú a mí. No sé qué vamos a hacer, no sé qué vamos a hacer, el trabajo. Pero escúchame, tú tienes acento de Italia. Porque yo vengo de Italia ahora, hace dos meses que estoy en Alemania. Pero tú qué eres, chiquilla, ¿el paje de los reyes magos? Yo Willy Ford. ¿Por qué te has movido tanto? Porque mi marido ha sido militar y ahora está el trabajo. Ah, ¿y militar, pero militar español o qué? Americano. Qué barbaridad. La una. La una. Vale, ¿vale? De acuerdo. Adiós, preciosa. Hasta luego, hermosa. María hermana. Hola. ¿Hola? Sí, hola. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Aquí vamos tirando. Nos vais tirando. Mira, yo he cogido la teletarra. ¿Tu niño qué edad tiene? Cuatro años. Cuatro años. Mira, mi niña tiene... ¿Y la niña siete? Siete, fíjate. Mira, mi niña tiene seis años. Yo la cogí con un teratoma grande. Yo sé lo que se pasa cuando tu niño, un hijo está malito. Y mira, yo quiero decirte que pa'lante, tú pa'lante, que todo pasa. Y que yo quiero darte quinientos euros para lo que... ¡Vamos! 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 ¿De acuerdo, chula? Gracias. No, nada, guapa. Y tú pa'lante. Si somos las dos de Jerez. ¡Pos tú pa'lante! Y tú verás cómo el niño se pone lindo. Mira, la mía venía muy menudita y ahora es un bichillo. No para quieta. Con que tú tranquila, que de todo se sale. Besitos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. A ti, guapa. Teresa. ¿Sí? ¿Viva Jerez? ¡Oye! Oye, que ha nacido una Jerezana que se llama Blanquita, esta madrugada. ¡Oye! Blanquita, bonito nombre. Claro, Blanca, Blanca. Que es la hija de Enrique. Bueno, Teresa, oye, ¿vas a volver a Andalucía en algún momento? Hombre, este verano estoy allí y si puedo en feria, pues también. Bueno. Que no vea a mi chinita como baila sevillana. ¡Qué arte! ¡Qué arte! ¡Qué arte! ¡Qué arte! Bueno, escúchame. No, espérate, hombre. No, como te voy a despedir. Yo tengo que saber cómo es el americano. ¿El americano cómo es? Pues está bien. Mira, a mí me gustan los morenos, pero, hija, tengo un rubio con los dos claros. ¡Qué arte! Escúchame, ¿y dónde os conocisteis? En Rota. En Rota, claro. Sí, fui a llevar a una amiga a ver el novio. Al final ya se peleó con el novio y yo me trajo el americano. ¡Qué bueno! Escúchame, ¿y tú sabías inglés o qué? Yo qué va. Si tú tenías que escuchar a mi marido, Andalú, Andalú. ¿Él habla como tú, como nosotros o qué? Igual, igual. ¿Eso le gusta más un chiringuito de playa? Ese dice que es pa' América de vacaciones. ¿Él de qué parte de América es? Él es de Boston. Bueno, y escúchame, ¿cuántos años lleváis juntos? Dieciocho. ¿Y no tiene un hermano? Sí lo tiene, sí lo tiene. Sí lo tiene. Feliz año, Teresa, a ti y a los tuyos. Igualmente, guapa. Y muchas gracias, cariño, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Qué tengo! Hola, buenos días. Hola. ¿Hola? Sí, ¿habla conmigo? Hablo contigo. ¿De dónde eres? Digo, ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? Encarna. ¿Cómo te llamas? Encarna, Encarna. Encarna. ¿De dónde llamas, Encarna? De Vigo, Galicia. ¡Uy, de Vigo! ¡Galeguña! Sí, de pura cepa. Oye, ¿y nos ves a nosotros? Sí, sí, cuando puedo. Los lunes me acuesto muy tarde, por vuestra culpa. Y los días de semana, pues, cuando puedo, de verdad. Porque yo también tengo un problema gordo. ¿Qué te pasa? Bueno, no, mi marido, que lleva 15 años enfermo, con un Alzheimer. Pero bueno, eso no tiene importancia. Yo estoy viviendo bien, no tengo problemas. El problema es esta pobre madre, que es una injusticia lo que está pasando. ¿Algo más? ¿Me preguntas algo? ¿Encarna? ¿Encarna? Sí. Eres muy dulce hablando. Yo estaría contigo toda la mañana hablando, ¿eh? Pues sí, pues yo soy mayor. ¿Qué tiempo tienes? Tengo una nuera malagueña, ¿eh? ¿Eres? Que tengo una nuera malagueña. Claro. Sí, que tienen aún... Vive aquí, en Vigo, pero... Pero aún van a Torre del Mar, que tienen un apartamento. Pues tienes que venir, tienes que venir a vernos. Claro, si yo soy una enamorada de Andalucía, lo que pasa es que no puedo ir. Ya me gustaría... Por tu marido, ¿no? Por lo de tu marido. Claro, claro que sí. Bueno, Encarna, muchas gracias por llamar, de verdad. Y por solidarizarte con Pablo, que en el fondo estamos todos aquí por un niño de cuatro años. Pues sí, no solo el niño, sino la niña y todo. Y es que es injustísimo que estén pasando necesidades, cuando realmente había mucha gente que debía de ayudar. ¿Y tú cómo puedes hacerlo, Encarna? Pues yo le voy a dar 300 euros. ¡Toma! ¡Toma! Lo vamos a conseguir, o por lo menos lo vamos a intentar. Sí, mira, un momentito, por favor. Gracias, Encarna. Mira, quería decir una cosa, por favor. Quería decir una cosa. Dime. Si luego esta persona se pone en contacto conmigo y ya yo veré si, cuando vengan mis hijos, si podremos después darle algo más. Vale. Estupendo, Encarna. Muchísimas gracias. Nosotros lo que queremos conseguir es ese tratamiento. O sea, ese es nuestro objetivo. El objetivo es el tratamiento. Luego, mira, para que se pongan, ¿cómo hago? Para enviarle el dinero, ¿cómo hago? Nosotros te llamamos luego y le damos a ella, ya lo organizamos, porque hay veces que no... Casi 1.800 euros para el tratamiento. Sí, sí, ya sé. Y nosotros luego ya... Ya sé, ya sé. Eso. Ya te... Ya estuve escuchando, sí. Gracias. Luego te decimos cómo hacerlo. Gracias, muy amables. Puedes llamar a cualquier hora que yo no salgo, ¿vale? Gracias, muchas gracias. María Dolores, que hoy te veo ahí como la consulta, al final no la hemos saltado hasta el lunes. No la hemos saltado, bueno, otro día en rara, no te preocupes. Digo, mi abogada que está muy callada y tú yo creo que ya no vienes ni como abogada, ni como persona también. Sí, claro. Todo lo que sea colaborar con el programa, yo estoy encantada de estar aquí, en tan buena compañía. Bueno, los de dentro, los de fuera, todo el equipo y el público que nos apoya muchísimo. Y unos compañeros excelentes, no puedo decir otra cosa. Yo estoy encantadísima de estar. Y bueno, unos días sirvo más, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sirve siempre, sirve siempre o no. Otros días sirvo menos. Nico. Yo... Yo quería que José Luis me dijera su opinión. Llaman muchas personas para ayudar. En todos los casos. Y gran parte de ellas dan un testimonio, como el que no quiere la cosa. O sea, tú pides ayuda, yo llamo para ayudarte. Pero como Toñi me pregunta qué es de mí, pues yo te cuento. Y dicen que han pasado algo parecido a lo que está pasando el protagonista. Y dicen que lo han superado. Yo pienso que eso vale más que la ayuda monetaria. Porque cuando yo tengo un problema, que alguien me diga yo lo tuve, lo he superado, eso es más grande. Digo yo. Y además hay una cosa, que me da la oportunidad, la vida, de yo devolver lo que a mí me dio en un momento dado. Es decir, mi hijo le pasó esto, lo perdí, a mí se me ayudó. Y le da una oportunidad muy bonita para, de alguna manera, agradecer, ¿no? Que al final es un toma y daca, ¿no? ¿Y qué tengo? ¡Yamara! ¡Hola, buenos días! Hola. ¡Juan! ¡Buenos días! Hola. Hola, ¿con quién hablo? Soy Julia. Julia, ¿de dónde llamas? De la frontera. Julia. Julia, ¿qué voz más bonita tienes? Eres muy jovencita, ¿no? Sí. ¿Cuánto? Tengo 33 años. ¿Estás trabajando? Sí, soy odontóloga. Odontóloga. Ya de la hora. ¿Eso es dentista? Es lo mismo, lo dije, es dentista. Julia, ¿estás trabajando? Dice Mercedes que estás de baja. Sí, estoy de baja ahora mismo porque he tenido un niño. ¡Ay, por favor! Hace un mes y cinco y cinco, un bebé. ¿Cuánto haces? Pues que en ahora un mes y cinco y medio, pues así. A comértelo, ¿no? ¿O qué? Muy bonito, muy bonito. Julia. Un chiquitito, muy bonito. ¿Por qué llamas? Pues porque Pablo ha ido a la consulta donde yo suelo estar, a Minibén. Sí, ahora mismo estoy de baja, pero bueno, él ha cubierto a nosotros, a tratarse su boquita. ¿Minibén se llama? Sí. ¿Minibén? Aquí en Jerez. Entonces llamaba para decirle que no se preocupe, que lo que le falta de tratamiento nos vamos a hacer cargo nosotros. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Julia. ¿Qué? ¿Dónde estáis, por favor? Dímelo. Aquí en Jerez, en la avenida de Arco, frente a la universidad. ¿Se llama Minibén? Minibén, estamos especializados en niños y la verdad que es una penita que esté así, Pablo. Pues yo, te diremos luego lo que, entre las llamadas que han entrado y las que no han entrado, lo que hemos conseguido y el resto os hacéis cargo vosotros, ¿vale? Eso es. Ahora, yo te digo una cosa. Muchísimas gracias. Yo ya no puedo ir a Minibén porque ya soy mayor. Pero si tuviera un niño, yo iría a Minibén. A Minibén. ¿Eh? Gracias, Julia. Disfruta de tu bebé, que tienes muchas... Espérate, espérate, que te paso a María del Mar. Vale. Que quería darte las gracias. Que va, nada, nada. Te lo agradezco de verdad, de corazón. Que hay muchas personas que necesitan ayuda, por lo menos una, pues una que se pueda ayudar o es algo. Sí, señor. Muchas gracias, guapa. Yo creo que Julia... Muchas gracias. Gracias, Julia. A vosotros. Gracias. Bueno. ¿Qué tengo? ¡No! Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con María. María. ¿De dónde llamas? De la Carihuela. De la Carihuela. Anda, que te has ido tú a vivir también al Polo Norte, ¿eh? María, ya de... Bueno, yo no me iba a vivir. Yo nací... De la Carihuela. Qué suerte. Has estado tocadita. Tocadita por la varita mágica. Sí. María, ¿qué haces? Cuéntame. Pues nada, que quiero ayudar... Una ayuda... ¿Cómo se llama? Ay, estoy nerviosa. ¿Cómo se llama? Tranquila, María del Mar. María del Mar. Mira, Pablo, ya hemos conseguido el tratamiento. Sí, bueno, pero como tiene la niña malita también... Y necesita... Necesita ayuda también la niña. Claro, necesita sobre todo estar alimentada bien. Eso, eso. ¿Y tú cómo podrías ayudarle? Yo con mil euros. María del Mar. María del Mar. No llores, es mía Bastante penas hay en la vida Gracias a Dios Se te va a solucionar A ver si las cosas Mejoran y hay trabajo ¿Sabes qué pasa María Luisa? Que muchas veces Uno no sabe para dónde tira ella No, no me llamo María Luisa, me llamo María Ah, María Le estaba leyendo ahí a María Luisa ¿Y eso? Nos hemos equivocado, lo siento Que muchas veces no sabe una para dónde tirar Y yo creo que es lo que le está pasando a María del Mar Te lo agradecemos enormemente Muy bien, mira Toñi, ¿y esto cómo? Mira María, ya te decimos cómo hacerlo Muchas veces, vamos, lo explicamos Muchas veces hay momentos donde Como no tienen ni móvil ni para llamar Pues a lo mejor te pedimos a ti Que lo ingreses y con ese dinero ya se compró un móvil Ya lo vemos, ¿vale? ¿Lo ingresé dónde, Toñi? En su cuenta Después te llamamos ¿Vale? Bueno, bien, bien, bien Después te llamamos Pues bueno, pues nada Pues muchísimas gracias Un beso muy grande Gracias María Mira María del Mar Soy Germán Se ha estado orientando el programa Y me parece que era lo suyo Al programa de los dientes del niño Pero es que hay una cosa que es tan fundamental como eso Y es la alimentación ¿Por qué? Pues porque la alimentación va a influir sobre la carie Va a influir sobre el nervio Y va a influir sobre todo Y además va a evitar una posible involución del programa ¿Alguien? Sí Yo le quería decir una cosa a Nico Porque ahora mismo es el máximo representante del programa ¿No? Esto es A mí Yo tenía un alumno que no sabía pronunciar la R Y me decía José Luis, usted es increíble Pues yo creo que el problema de este programa Es la credibilidad para mucha gente Es que lo que pasa aquí Es tan Tan Importante Tan Que no está al uso Que habrá mucha gente que tenga la sorpresa De hecho lo dicen Eso está preparado No, no, está preparado Es que no se lo pueden creer Lo que ocurre día a día ¿Eh? Yo lo digo con frecuencia Yo siempre he pensado Que había Más gente mala que buena Es que sé que quedó mal diciendo eso Pero yo pensaba que no había mucha gente buena Y cuando yo veo que me equivocaba Y veo la realidad de que hay muchísima más gente buena que mala Me parece increíble Pero aquí como lo vivo Yo ya lo estoy viviendo Pero que comprendo Que el que no lo viva No se temía de que es que haya tanta gente buena Pues sí señor Joder Que sí hay Pero miles, millones de buenísimas personas Es que la están ¿Están resolviendo problemas? Hay problemas Perdona Nico y José Luis Hay un problema que Lo hemos estado hablando antes Lola y yo De frente al ¿Por qué esta situación? Yo creo que la gente ayuda O deja de ayudar Porque no se pone En el sitio De esta señora Concretamente de María del Mar ¿No? Es decir Si tú tienes un hijo con cuatro años Que vive feliz Como afortunadamente le ocurra a la mayoría Y de buena a primera Te lo pones En el punto De donde está el sabalín Este De El pablito Seguro que te hace cambiar un poquito Y te hace participar más O por lo menos pensar La suerte que te ha tocado Eso se llama empatizar Todos empatizamos con las situaciones Es lo que decía la señora Que habló en primer lugar Que veía a su hijo Claro Había perdido un hijo Y veía a su hijo Igual El que había sido huérfano muy pronto Se identificaba con la situación Que estaba pasando Este chico El que tiene un hijo Un nieto De la edad que tienen Estos niños Que están saliendo ahora en pantalla Y que tienen el problema Lógicamente Se ponen en ese lugar Empatizan Entonces al empatizar Lo que quieren Es buscar una solución Por eso Tenemos Un abanico Por decirlo de alguna manera Amplio Porque en cada caso Estamos viendo Personas distintas Con circunstancias diferentes Y los que ayudan Suelen estar En ese En equivalencia Con esas personas A las que le prestan la ayuda Claro Pero lo que entendí De José Luis Es que dice Hay personas Que no se creen Que esto sea espontáneo Ah, sí, sí Que se creen Que lo que creen Es que esto está adentro Que está preparado Para romper un poco Dice ¿Quién, quién, quién? El Twitter lo que tiene Es que la gente Es que te escribe Y te llega en el directo Patri Corona Dice Mi hermano pequeño Se asombra De que la gente Dene tanto dinero Perdón Está flipando Con la generosidad Es una chica joven Nació en el 86 ¿Qué edad tiene? Muy joven 96 25 25 Dice Mi hermano pequeño Se asombra De que la gente De tanto dinero Está flipando Con la generosidad De las personas En tiene arreglo Y me pregunta ¿Por qué Toño y Moreno Chilla tanto Cuando frecen cosas? Pues Patri, hija Porque estoy muy contenta Y muy alegre Y no tengo otra manera De agradecerlo Pero fíjate Voy a dejar de chillar Y te voy a dejar Con una cosa Con la sonrisa De María del Mar Esto vale más Que mi chillío Y mi salto Así que mírala Eh, guapa Mira Mucha gente Ha querido ayudarte Eh, nos ha tocado Vivir esta época Nos ha tocado, hija Y somos víctimas De las circunstancias Tu marido Es un hombre trabajador Y tú también lo eres Tranquila Tranquila Os van a llegar Muchísimas ayudas Muchísimas ayudas Eh, gente Que ha querido ayudarte Para llenar el frigorífico Para que no le falte De comer a tus niños Con ropa Para tus hijos Y estás haciendo lo que tienes Que tienes que hacer Como madre Que es estar aquí Pidiendo ayuda Y no pasa nada ¿Vale? ¿Tú me quieres decir algo? Yo da gracia A todo el programa entero Desde la que coger teléfono Hasta el último Vamos Que no me falte nadie Da gracia Y muchas gracias Que voy a estar siempre Agradecida en la vida Nosotros siempre vamos A estar agradecidas A ti por confiar en nosotros Guapa Oye Que nos vamos a encontrar Nos vamos a encontrar Por las calles de Jerez Y no te voy a reconocer Eso es lo que yo quisiera No reconocerte Y que dibujes en tu cara Es que Escúchame Te voy a decir una cosa No te enfades conmigo, eh No, no A ese niño no le pega Esa madre tan triste Ese niño tan guapo Tan rubio Tan monísimo Que parece un príncipe Y esa niña Que parece una princesa No le pega Esa madre tan triste Ahora te tienes que alegrar Porque han sido muchos Los andaluces Que han querido ayudarte Y gente de fuera Que ha llamado ¿Vale? Muchísimas gracias Que lleguen los reyes A tu casa Guapa Con un trabajo Muchísimas gracias Vamos a recordar Uno de los momentos Que compartimos Vosotros y nosotros De un hombre Que de verdad A mí me gusta Recordar las bonitas historias Una y otra vez Las buenas noticias Y quedarlas Una y otra vez Este programa Ha visto historias Como la de María del Mar Personas que han trabajado A la albañilería Y que ahora están en paro Nos pasó Con un señor Que se dedicaba A recoger chatarra Porque ya no había Trabajo en la obra Y vosotros Este programa Pero vosotros Hicisteis posible Que su vida Diera un giro De 180 grados Y le cambiara La vida A su casa Llegaron los reyes magos Por adelantar José Manuel José Manuel ha pasado De ganar Trabajando en una fábrica 1400 euros al mes A tener que coger Un carrito Por las mañanas Y buscar chatarra Esa es la historia De la crisis De gente trabajadora Que se busca La vida Las papas Las habichuelas Como puede Para que a sus niños No les falte de nada Él viene Se va por la mañana Y no aparece Las 6 y las 7 Hasta que no trae Dinero para su casa Para sus hijos Tengo el corazón En la mano Y pendiente A la ventana Cuando ya siento Las ruedas Del carrito Que se siente Cada vez que entro Para la plazoleta Pues entonces Ya me quedo tranquila Respiro tranquila Y ya con lo que él trae Pues con eso Compramos Y con eso Vamos viviendo No tengo Hombre Ilusión Y motivación Ahora mismo Como lo estamos pasando Y que tiro yo solo De la carreta No tengo Pero Mis niñas Me hacen tirar Palante Es mi único adentro Y lucho por ella Ellos nos llaman Porque tienen un problema De fontanería en casa Y no tienen dinero Para enfrentarse A ese problema De fontanería Un problema Que hace Que su casa Se inunda Completamente Completamente Estos pisos Tienen 50 años Y claro Estos pisos Las tuberías Son de 50 años Entonces ¿Qué pasa? Mi mujer Cuando pone una lavadora Las tuberías Tienen tantos años Que se le sale el agua Estoy arruinadito Y ahora mismo En esta etapa De mi vida No puedo abarcarlo Oye, ¿qué edad tienen tus niños? Pues La grande Maripá Tiene 10 Mi Rocío Tiene 7 Y mi Natacha Tiene 3 añitos Bueno, no te tengo Que preguntar Por qué son rubias Con los ojos azules Viendo a ese padre Que tienen al lado Claro que sí No lo tienes Que preguntarlo Su padre es muy guapo ¿Por qué llamas? Cuéntame Pues vamos a ver Yo soy comercial De una empresa De suelo radiante Pues lo que le vamos a facilitar Es el tema de todo El tema de azulejos El pegolado Y los sanitarios Para el cuarto de baño completo ¡Toma ya! ¡Toma ya! Bueno, cuéntame Federico ¿Por qué llamas? Pues para Ayudar A hacer matrimonio ¿Y cómo vas a ayudar? Pues dándole mil euros Yo no puedo dar Te estoy viendo emocionado Federico Sí, estoy emocionado Porque yo he pasado También en la vida Mucho De esa muchacha Que orando Y el pobre El trabajo que tiene Y en fin Esas cosas ¿Con quién hablo? No sé Tú estabas esperando La llamada de Suiza ¿No? Yo sí Pues aquí la tienes No me digas que no me conoces Toñi Que es que te estoy llamando Te llamo con bastante frecuencia Toñi Es que Es que Tuya no va a entrar más ¿Eh? Bueno, pues no entro No entro José Manuel No sabe Pero 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 Rocío Enseguida se ha dado cuenta De quién es Ay, ay, Dios Pues nada Mira Vamos a hacer todo lo posible Para ver si le podemos buscar Un puesto de trabajo Que dijo Que ya estaba La mayoría de Primero cuéntame Toda la ayuda que te ha llegado Porque nosotros pedimos Solo el cuarto de baño Y los andaluces Que no son tontos Se dieron cuenta Que en tu casa Hacía mucha falta Muchas cosas Vamos, me ha llegado dinero Me ha llegado comida Ropa, juguetes Todo el material completo De azulejos Todo, todo, todo Ha sido inmenso Un coche Tengo un coche en la puerta Es empezar una nueva vida El tener Comida para tus hijas El tener para vivir Y el ser felices Porque ahora mismo Todas vamos muy mal Y yo sabía ya Que trayendo trabajo Tenemos todo ¿Cuándo se ha ido? Porque amor y cariño Nos guardó La cara de José Manuel Es la viva imagen De la felicidad Está contento Emocionado Alegre No da crédito A que los andaluces Se hayan volcado Con él y su familia Para ayudarlos A salir del bache Estoy muy emocionado Y ya te digo Increíble No me lo creo No me lo creo Pero lo que nunca se esperaba José Manuel Era conseguir Un empleo Tiene trabajo en Suiza Gracias a Mari Carmen Uno de los ángeles De la guarda De tiene arreglo Se acerca la hora Y hay que terminar Con los preparativos Del viaje Las maletas Los consejos De última hora Va a echar de menos A las cuatro mujeres De su vida Pero sabe que la distancia No podrá separarlos Lo vamos a hacer mucho de menos Que vamos a estar aquí esperándolos Y que vamos a hablar todos los días Y que por su niña no se preocupe Que están aquí Y van a estar bien Me voy para mi familia Para que a mis niñas No les falten de nada Porque ante todo Soy trabajador Y llega el momento De marcharse al aeropuerto Las despedidas Nunca son fáciles Pero ellos saben Que aquí comienza Una nueva vida Que les traerá Un futuro mejor Hasta el lunes Hasta el lunes Y que nos traiga Lo mismo que me va a traer a mí Esta noche Carbón Hasta el lunes Que sea muy bueno Muchas gracias por todo Aplausos 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 Aplausos